Buenos días a Cuba, buenos días a Venezuela, buenos días al Caribe, buenos días a Nuestra América, programa Aló Presidente número 298. Nos aproximamos al programa número 300 y este programa de hoy inicia la conmemoración del programa 300. Hoy es domingo 14 de octubre de este año 2007 y como lo prometimos, prometido es deuda. Ahora, dicho y hecho, aquí estamos, en la provincia de Villaclara, bella tierra. Quiero dar un saludo de mi corazón a todos los habitantes de la provincia de Villaclara. ¡Viva Villaclara! Y especialmente a todos los habitantes que salieron a las calles en una marea hermosa, en una marea de pueblo, la marea de Santa Clara. Santa Clara, ciudad heroica. Aquí estamos, aquí estamos en Santa Clara y me siento bañado de amor. Y es de José Martí la frase aquella, amor con amor se paga. Nuestro amor, mi amor, para Santa Clara, para Villaclara, para Cuba. ¿Qué tal Fidel? ¿Cómo estás? Buenos días a Fidel. Fidel, seguro que nos estás viendo allá. Fidel, dentro de unos minutos no se lo pierdan. Vamos a presentar un video, bueno, de la entrevista que sostuvimos ayer allá en La Habana. Fidel y este humilde servidor. Hablamos más de cuatro horas, hablamos de todo lo que ustedes puedan imaginarse. y luego los equipos de Aló Presidente y de Cubavisión hicieron un gran esfuerzo y han editado un video de cerca de 15 minutos, me decía Randy Alonso esta mañana. Lo vamos a presentar en unos minutos. Tu vaso de Aló Presidente. Fidel Castro hablando del Che Guevara. Fidel Castro hablando del mundo, hablando de la revolución, hablando del pasado, del presente y del futuro. Fidel, estamos pendientes. Y a lo mejor tenemos otra sorpresa. Fidel creo que tiene un teléfono que tiene alcance mundial. Fidel agarra un teléfono, levanta aquí y habla con Bush. Sí señor, ustedes no lo van a creer. Entonces a lo mejor Fidel tiene ese teléfono por allá y pudiera, pudiera, no estoy muy seguro, pero yo creo que pudiera haber una sorpresa por el teléfono de Fidel, que tiene alcance mundial. Yo no sé si está conectado con un satélite aquí, otro satélite allá. Y le dije, el año que viene, te ponemos a la orden, el satélite Simón Bolívar, que lanzaremos el primer satélite venezolano y cubano también, del ALBA pues. Satélites para el ALBA. Bueno, aquí estamos en el Monumento al Che. Memorial del Che Guevara. Aquí, compatriotas de América Latina, reposan los restos, bueno, de quien hoy vive en nosotros y con nosotros. De quien rindió su vida por la revolución cubana, por la revolución de nuestra América y por la dignidad de nuestros pueblos. ¡Que viva el Che Guevara! Bueno, y aquí está Ramiro Valdés, comandante. Venga, bienvenido a los presidentes, Ramiro Valdés. Pido un aplauso para Ramiro, compañero, camarada, comandante. Ramiro Valdés, los cubanos pues lo conocen muy bien. ¡Laje! Vicepresidente Laje, ¿cómo está el brazo? Hay un juego a pelota previsto por ahí. ¡Laje! ¿Cuántos años tú tenías cuando este hombre vino con el Che? Ramiro Valdés era el segundo comandante de la columna invasora, así llamada pues, columna heroica. Al mando del Che Guevara se vinieron a ver si me ubico. La Habana me queda por aquí, me dijiste. Es decir, ustedes venían del oriente, de allá, ¿verdad? Venían de, ¿cómo se llama? El Jíbaro. El Jíbaro. Y que el Che te dio la orden de venir, no, Fidel le dio la orden al Che y a ti de conducir la columna. ¿Y cuántos hombres eran la columna? Aproximadamente 130 hombres. Tú tienes micrófono, ¿no? No. Ah, perdón, aquí está el micrófono. Sí, para que salga bien la voz de... Miren, Ramiro es un hombre muy humilde, como todo revolucionario. Y no quiero que te apenes cuando yo digo esto, pero es la verdad. Ramiro Valdés es, bueno, historia. Ramiro Valdés estuvo en el asalto al Moncada. Comandado, pues, por Fidel, Raúl. Luego, en el Granma, se vino desde México, con Fidel, el Che y todos ellos. Luego, la Sierra Maestra. Y aquella guerra revolucionaria que comenzó... Fíjate, Ramiro, como Fidel me lo dijo un día, cuando nos conocimos. Y empezamos a hablar de las edades. Y me dice él, ¿tú naciste en qué año, Chávez? Yo nací el 28 de julio de 1954. Me dijo, ya yo estaba preso. Me dijo, cuando tú naciste, ya yo estaba preso. Es decir, cuando yo nací, ustedes ya estaban presos. Tú estabas preso también. Y después se fueron a México. Y luego al Moncada. Perdón, luego a la Sierra Maestra. Ahora, ustedes llegaron a las... El desembarco fue en... En 2 de diciembre. El 2 de diciembre del año 1956. Pasaron en guerra allá en la montaña todo el 57. Y todo el 58. Y ustedes se vinieron ya en la fase final, la ofensiva final, demostrando que una fuerza guerrillera podía derrotar a un ejército regular. ¿Eh? 80 mil hombres. Oye, más de 80 mil hombres. Y tanques, aviones, el apoyo, de todo el recurso de un Estado como aquel que dirigía el dictador Batista. Apoyado por los asesores yanquis militares. Además, apoyado por el imperio, oigan bien, y los asesores yanquis que estaban aquí. Y que trataron de infiltrar al movimiento revolucionario. El punto cuatro, aquí en el centro. Por eso fue que ustedes se vinieron para acá. Neutralizar las fuerzas de la derecha y de la pequeña burguesía que querían adueñarse del movimiento revolucionario infiltrados en parte por la CIA. Igual nos pasó allá a nosotros. Todo lo del golpe. ¿Las historias te repiten? Es así. Es así. El enemigo, cuando ve que no puede contigo, trata de infiltrarte. Y de dividir. Debilitarte por dentro, dividirte. Ahí es que se prueban las revoluciones y su fortaleza. Y los revolucionarios. Y los revolucionarios. Correcto. Y se va enfoqueando. Como decía Trotsky. Dijo Trotsky, a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. La contradicción. La contradicción. Exactamente. Mira, Ramiro, entonces, ¿y tú tenías cuántos años? Siete. Siete años. Sí, 51. O sea, que tú eres más viejo que yo. Un poquito más viejo. Nosotros nacimos, tú naciste en el 51, yo en el 54. Yo le decía a los periodistas esta mañana ahí en el aeropuerto, aquí en Santa Clara, a ver Santa María, ¿no? La historia es una secuencia de acontecimientos y uno va sobre ella, pues. La historia se lo va llevando como el huracán lleva, ¿no? Lleva agua y lleva fuerza, ¿no? Fíjate, cuando el Che nació, yo estaba anoche reflexionando sobre eso. 1928. Fidel nació el 26. Eran los años de Sandino, en Centroamérica. Estaba fresco el galopar de Pancho Villa, Emiliano Zapata. Andaba, mi abuelo había muerto ya porque lo mataron en prisión, pero en Venezuela estaba, bueno, toda aquella rebelión de los últimos de a caballo. La última carga de caballería. Y ahí nació Fidel, nació el Che. ¿Y tú? En el 32. Tú naciste un poquito después, en el 32. Estaba Sandino todavía. Claro, Sandino luchaba todavía contra el imperialismo. Y por esos años fue que mataron a Villa. Y a Zapata. Y matan a Sandino. Y eran los años de Luis Carlos Prestes, el caballero de la esperanza en Brasil. Fueron los últimos de a caballo, pues. Uribe, Uribe en Colombia. En la última carga de caballería de la historia contra el imperio fue eso. A lanza y a caballo. Entonces nacen ustedes los guerrilleros de los 60. De los 50 y los 60. Y ustedes con el fusil en la mano. Estábamos naciendo nosotros. Ustedes echándole tiro al Moncada y estaba Elena Frías pariéndome. Por eso te digo. Entonces vamos montados sobre los acompacimientos. Ahora, la dicha de nosotros. Laje, permíteme hablar también por ti, pero tú vas a decir cosas. No, para mí, hermano. Hermano que somos de esta batalla. A nosotros aquí, los muchachos, los niñitos de los 50. Y ustedes los guerrilleros libertadores de los 50. Que nos hayamos podido conseguir. Porque ustedes no conocieron a Sandino. No, a ellos los mataron muy jóvenes. Ellos murieron muy jóvenes. Ustedes triunfaron. Hicieron una revolución. Y aquí estamos nosotros los hijos. Ah, la... Es el privilegio de vivir el tiempo de Fidel. Y ahora, el suyo. El tuyo. El nuestro. El de todas las revoluciones. Y es de Fidel también. Y es tuyo. Y es del Che. Epa, vamos a hablar del Che, ¿vale? Ramiro, creo que hay una ofrenda que tenemos aquí. Acompáñame. A ver, vamos a colocar la ofrenda. Por aquí subimos. ¿No? Sí. Fidel me dijo que tuviera cuidado. Un escalón que aquí se cae la gente. Ayer. ¿Cómo están ustedes allá? Fidel, estoy pendiente de los escalones. Porque él me dijo ayer, Chávez, cuidado. Porque hay un escalón allá que lo hicieron para que uno se caiga. Yo me caí. No sé quién más se cayó. Ramiro que se tambaleó, no sé qué. Jú, ya no te vayas a caer tu mañana en ese escalón. Así que yo ando mosca, Fidel. Con el escaloncito. Este no es. No. Es uno que casi no se ve. Es uno peligroso. Si no se ve, porque uno va mirando siempre al frente. Ajá. Pero bueno. Y es chiquitico. Sí. Es el nivel entre la calle y el piso este. Yo quiero conocer ese escalón para saludarlo. Pero bueno, supuestamente ya está respecto a ese escalón. El escalón no se levantó, Fidel. No se cayó. Se levantó. Firme. A ver. Aquí están los muchachos del ejército, ¿verdad? Del ejército. Del ejército. El ejército de Cuba, que es el ejército, la Fuerza Armada Revolucionaria. Nosotros estamos, bueno, avanzando en la revolución, tú sabes, Ramiro. Y ahora hemos propuesto, fíjate, aquí tengo yo la propuesta. Porque nuestra Fuerza Armada, lamentablemente, la Fuerza Armada que creó Bolívar, el ejército de Bolívar, lo convirtieron en un peón del imperialismo. Ahora estamos saliendo de eso, como ustedes también salieron. Y lo mismo, pues yo. Igual. Y en toda esta América ha costado sangre, sudor y lágrimas, como diría Churchill. Entonces, fíjate cómo dice esta propuesta, esta propuesta para la reforma constitucional sobre la Fuerza Armada. Sobre la Fuerza Armada. Estos son los últimos artículos. Aquí está. La Fuerza Armada. Artículo 329. Artículo 328. Aquí está. Esta es la propuesta. Ahora, ¿cómo dice la constitución hoy? La Fuerza Armada Nacional, aquí no hubo cambio en la denominación, en el 99, era muy pronto, era muy pronto. Constituye una institución esencialmente profesional. Es un concepto muy pequeño burgués, ¿no? Sin militancia política. Organizada por el Estado para garantizar la independencia. Esto es lo clásico. Es lo clásico, tal cual quedó en el 99. Ahora fíjate lo que proponemos. 328. La Fuerza Armada Bolivariana. Bolivariana. Constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista. Una carga profunda. El pueblo uniformado. El pueblo uniformado, exactamente. Bueno, vamos entonces con el marco y la ayuda de los muchachos de la Fuerza Armada Revolucionaria frente al Che. El Che vive hasta la victoria siempre. ¡Vive el Che Guevara! ¡Viva! ¡Que fuente! ¡Voy! ¡Viva! 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 Ahora vamos hasta allá nosotros, ¿no? ¡Viva! 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 En honor al guerrillero heroico, comandante Ernesto Che Guevara, con nata, toque silencio. ¡Viva! ¡Viva! ¡Descansen! ¡Almas! Vamos. Vamos, Ramiro. Gracias muchachos. Gracias muchachos. De los hijos de Bolívar, al inmortal Che, de los hijos de Bolívar. Los hijos de Bolívar, somos también tus hijos Che. Somos también tus hijos Fidel. Somos tus hijos y tus hijas, que continuaremos el camino. Bueno, patria, socialismo o muerte, ¡venceremos! Bien. El último estributo pues, al guerrillero heroico, ideólogo además. Che no solo fue guerrillero, que ya es bastante, guerrillero heroico, líder revolucionario, escritor, intelectual, poeta. Yo me he quedado asombrado con los libros que ha estado escribiendo, bueno, mucha gente, Borrego, entre otros, las ideas económicas del Che, sobre el socialismo. Bueno, la idea moral, no, la moral socialista. Investigador, científico, sí. Impresionante, ¿no? Médico, médico social, médico, médico revolucionario. ¿Qué ejemplo? Por eso Fidel tiene razón. ¿Cómo fue que dijo Fidel en aquel discurso? Si me preguntaran cómo deben ser nuestros hijos, que sean como el Che. Bueno, a toda América Latina, a todos los quienes nos oyen, nos ven, seamos como el Che. Ejemplo de pasión revolucionaria. Ejemplo, por allí. A ver. ¿En qué año inauguraron el monumento? En ocasión de traer los restos del Che. No, estaba de antes. Eso fue, lo inauguramos en la parte esta que vas a ver ahora, donde están los dos. Ya, el monumento estaba inaugurado ahora. Los restos del Che llegaron aquí hace 10 años. Hace 10 años. Vamos arriba, ¿no? Sí. Es decir, cuando se cumplieron 30 años de la caída en combate, aparecen los restos en la pista. Cuando se cumplen 10 años de la última en el combate. Cuando se cumplen 10 años. Sí, cuando se cumplieron, porque el día 8 es el día en que es el último, el último combate. El último combate, el 8, correcto. El 9 lo asesinan. Lo asesinan. Estaba conversando allá en Caracas con un urbano, uno de los soldados del Che, y él me contaba que después del, bueno, del combate, ellos logran reagrupar a un pequeño grupo, lo que es 15 o 17, si mal no recuerdo, y que ellos, claro, no sabían dónde estaba el Che y dónde los tenían. Entonces, se coercieron ahí, en una montaña, a menos de un kilómetro de donde tenían al Che prisionero de la Higuera, pues. Gracias. 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 Un desacamento de reservas, la provincia de la provincia que me hacía con ellos y continuó a empezar a lidiar con la producción. Y también cuando ya aquí los problemas internos, después de que estaban en aquel momento impactados, como él. Y siempre. Tú sabes que cuando yo voy al Panteón Nacional, allá en Caracas, donde están los restos de Bolívar, uno va a tomar cosas. Porque la revolución es eso, como un huracán y un proceso difícil, ¿no? Que baja de intensidad, sube de intensidad, tiene amenazas externas, amenazas internas. Es aquí, bueno, el Panteón, si pudiéramos llamarlo así. Aquí tenemos la estrella. Y Chávez, te sugiero que yo cada vez que vengo acá, que todas las veces que vengo a Santa Clara, llego aquí, le pido tributo a Che en un minuto de silencio. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Al conocer el... Quizá por aquí nos dan un café, Ramírez. Si tenemos buena suerte nos dan un café. ¡Mira el Chen Ziquitiqui! ¿Eh? Hola ¿cómo estás tú? ¿Y tú, cómo te llamas? Ismari. Ismari. ¿De aquí, de Santa Clara? Sí. ¿Ves? ¿Qué te dije yo? Que la belleza de las muchachas de Santa Clara, hay aquí una Ismari representante. yo te prometo que no voy a ser como Fidel porque Fidel cuando fuimos a la casa ayer yo se lo estaba recordando él nunca se lo olvida ¿cómo se lo va a olvidar? fuimos a la casa del Che en Antagracia ¿ves? y aun cuando yo no pierdo las esperanzas no la perderé nunca de andar con Fidel físicamente alguna otra vez en algún otro lugar sin embargo sabemos, bueno, que que la vida es la vida ¿verdad? así que eso, ese último encuentro nuestro el más reciente no sé si será el último físicamente no sé, ojalá que no pero fíjate, en la casa donde creció el Che claro que hay Fidel para rato claro, pero ir por allá lejos a lo mejor caminar como caminamos esos días en la marea del pueblo sí, iremos otra vez iremos otra vez pero en fin, ese día caminamos mucho y entonces llegamos a la casa donde se creó el Che en Antagracia y entonces Fidel que él quiere saberlo todo de un solo instante una señora que le estaba explicando ahí es un museo y hay fotos y tal entonces la señora le dice mire que esta casa la compró la familia del Che o se la asignaron la empresa de ferrocarril porque el papá trabajaba en los ferrocarriles estaban construyendo ferrocarriles tal entonces Fidel le pregunta a la señora señora y cuánto se tardaba en Buenos Aires en el tren y la señora bueno, más o menos y cuánto costaría el pasaje cuántas personas podían ir entonces yo intervino pero que tú no estás preguntando a la señora estas cosas chicos déjale que nos explique que ya era contemporánea claro después de usted estuvimos allá hasta ficha ya hasta gracia ahora en junio 14 estuvimos allá y nos preguntaron del Che pero más de usted y de Fidel más y a partir de su visita el número de visitantes ha aumentado no la mía la de Fidel porque Fidel creo que había ido ahí pero muchos años atrás o nunca había ido a esa casa creo yo creo que él nunca había ido a esa casa ahora él no lo puede aclarar más tarde pero creo que él nunca había ido a esa casa creo que no y él me insistió porque yo iba saliendo para China terminaba una cumbre allá del presidente y me dijo Chávez te invito mañana a la casa del Che donde expresó el Che yo le dije cómo no voy a ir yo vamos y tuvo la feliz idea de invitarme y yo de acompañarlo pasamos un día inolvidable inolvidable bueno a ver explícanos no te voy a preguntar más nada no no puede preguntar lo que dice solamente bueno que el Che del Che del Che del Che del Che del Che de esta silla de la escuela del Che del Che del Che de la casa de su abuela paterna la abuelita Ana de Argentina de Argentina de Argentina de Argentina su padre mira si tu sabes que el cumpleaños mi hijo hubo cumplo 24 años hubo acá también hubo acá si tu le explicaste y aprendí a la niña más pequeña a las nietas a las nietas me encanta y María María y Rosso son levadistas todos si levadistas todos don Ernesto doña Celia mira que cara traviesa si que cara traviesa y todo esto la intención de nacimiento algunas cartas del Che de pequeño alta gracia 12 12 16 día 16 de diciembre ¿no? si querida Beatriz recibí tu carta y los cuatro libros si que dice después los cuatro libros no se que dice ahí no se porque ya no se porque ya de acá recibe un abrazo de Ernesto y será la firma mira la firma mira la firma de Ernesto cuando tenía 5 años mira la firma es una firma es un ciclón es un ciclón a ver algunos apuntes de su padrino filosófico cuando tenía 17 años que ya hablaba de mar dialéctica materialismo y este era como un pasaporte ¿no? si un permiso de embargo lo utilizó como enfermero en Argentina tenía 17 años allá de Marz Carlos este es como un índice si un índice de unas notas que seguramente le hacía si es de poder gran escritor su vata médica médico EGS que significaría Ernesto Guevara Cerva él como médico trabajó en algún hospital creo que no bueno si hizo algunos y salió si trabajó si trabajó no es decir no permanente no permanente no él regresó de Caracas él regresó de Caracas a graduarse si que no había terminado yo estuve leyendo que Granado el Che Granado le había prometido a la mamá del Che que él regresaría a terminar su grado que le faltaba algo por eso que él regresa de Caracas y después termina el grado y planea volver a Caracas pero comienzan las cosas en Bolivia y regresa y baja a Guatemala porque estaba comenzando un gobierno allá claro en Caracas en Venezuela ese era el año cincuenta y cuatro yo nací tú ni eso ni iban a nacer el cincuenta y cuatro en Venezuela era una dictadura en Venezuela la política estaba como congelada había pequeños movimientos pero imperceptibles en esos años por lo que yo he leído ¿no? sí y me han contado viejos líderes políticos de la izquierda era el cincuenta y cuatro Pérez Jiménez estaba bien atrincherado bien fortalecido ¿no? apoyado por los gringos claro tanto así estaba atrincherado Pérez Jiménez que fue en Caracas en el aula magma de la Universidad Central donde se reunió la OEA y prácticamente la OEA aprobó la invasión a Guatemala en Caracas para más ignominia al espíritu de Bolívar y en ese momento cuando el chermes de ir a Caracas tenía razón se fue a Guatemala y mayor mérito para los OEA ¿sí? ¿mayor mérito para los OEA? sí como ministerio de colonia ministerio de las colonias ¿cómo es que se llamaba el secretario de Estado en esa época? no recuerdo es que se fue a Caracas que hizo la propuesta y todos todo América aprobó porque aún no había llegado Fidel aquí ni ustedes así que aquí en Cuba estaba Batista ya Batista pero los cancilleres que aprobaron en Caracas una resolución condenando a Guatemala y con eso le abrieron las puertas a la invasión para derrocar a Jacobo Arden yo estuve en Guatemala unos meses en el año 88 y me sacaron de Venezuela porque estaba la situación muy tensa entonces el ejército inventa un curso en Guatemala y le mandan y además era un curso antiguarillero y otras cosas y un compañero militar de Guatemala me llevó por allá en Jalapa arriba en la montaña y me dio quiero que conozca porque él me oía mucho hablar y me dice tú como que eres comunista me decía yo le decía yo soy comunista lo que se oye pienso en las justicias sociales ellos tienen una formación muy de derecha normalmente entonces estaban en guerra además la guerra dura de Guatemala entonces él me llevó y me invitó a la casa de sus familiares en la montaña nos hicimos grandes amigos somos grandes amigos luego yo incluso fue de la guerra militar a Venezuela estando ya yo de presidente su esposo su hija su casa era mi casa nos hicimos como hermanos entonces él me dijo yo te entiendo yo te entiendo te voy a llevar para que conozcas la casa donde vivió el Che Guevara en Jalapa que vivió un tiempo ahí yo llegué a esa casa y en el pueblo veneran la casa pueblo campesino arriba en la montaña al pie de un volcán del volcán Jalmaye bueno vamos vamos que me dio mucho tiempo ¿estoy en la sierra maestra? en México estamos por aquí con Raúl ¿y estás entrenando aquí? acá entrenando en México también ¿no? sí ¿dónde estás tú aquí? México ¿estás en la casa? en la casa en el sur sí ¿tú estás dónde ahí? por ahí ¿estás tú? ¿amir? sí ¿cuánto soy yo? ¿cuál es Amir? no, aquí es Amir sí ¿estás tú? ¿tenías cuánto? 24 24 años 24 años y este es bueno, esta es la casa y esta es la parte interior ahí Fidel 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 elegante con corbata ¿vale? ah y aquí en los de México esto era en México ¿no? sí, México sí, aquí estábamos presos ¿aquí? ¿está la cámara la tuya? no no aquí estábamos presos aquí en el 8 pero aquí estaban presos ¿no? sí ah ya ya sé que era en México no más de México de México y esta también es de la casa la fue en la casa ah y este es el campo de entrenamiento lo que íbamos a hacer realmente es el banco tirador ese fusil está por ahí también creo ¿está en México? ¿está en México? aquí en Cuba en Cuba allá en la montaña sí allá en la montaña ¿quién será? el SIDEN me contó una historia del vaquerito ¿qué es el vaquerito? un guerrillero vaquerito que murió ah que interesante y aquí fue en una visita que hizo si hubiera que prometió nosotros de ánimo en la montaña ¿este ves tú? no ¿cuál es este? ese es Almedio Almedio este es la tía está en la tía Fidelio y ahí está el cofí y ahí viene la feste y la feste que ese era de la gente y con una compañía que estuvo en San Pablo allá ahí con un combate era soldado de Batista teniente de Batista bueno tenemos que apurarnos un poco y otro día tendré que venir con más calma a preguntar de todo cómo está ¿qué tal? un gusto un honor estar aquí se nombra el comandante Ernesto Guevara jefe de todas las unidades rebeldes del movimiento 26 de julio que operan en la provincia de las villas tanto en las zonas rurales como urbanas y se le otorgan facultades para recaudar y disponer en gastos de guerra las contribuciones que establecen nuestras disposiciones militares aplicar el código etcétera de aquí es que el Che asume el comando de todas las fuerzas de las villas y conducen la marcha la larga marcha digamos así ¿no? no esto es la cual después que llegamos acá esto se produce después de la marcha pero no pero antes de tomar Santa Clara obviamente sí, sí no, no antes de tomar ya se incrementó todo esta es la orden que le da tenemos un pase por microondas al monumento histórico descarrilamiento del tren blindado por allá pasamos nosotros el general Ramón Pardo Guerra que comandó comandó el pelotón el pelotón que logró asaltar descarrilar y con ello bloquear el refuerzo logístico de armamento del ejército hacia el frente oriental una una labor bueno era dentro de las misiones que ya le habían dado a Che ¿no? bueno vamos a darle un pase por vía microondas al señor general de la fuerza armada revolucionaria cubana Ramón Pardo Guerra adelante general Pardo buenos días nos encontramos aquí en el cruce de carretera de la línea central y la carretera de Camajuaní sitio donde fue descarrilado el tren blindado el 28 de diciembre de 1958 combate que comenzó aproximadamente a la 1 y 30 culminándose a las 18 horas explico que allá en esta dirección 8 kilómetros se encuentra la universidad central de las villas donde el Che reunió su fuerza los pelotones que entraríamos a la ciudad impartió las órdenes a cada uno de las misiones que debía de cumplir explico que el tren blindado desde el 24 de diciembre se encontraba estacionado aquí a las alturas de las lomas del capiro en esta dirección y su fuerza había ocupado todas esas alturas y en el momento del día 28 que hacíamos nuestra entrada tenemos un encuentro cerca de la universidad con una patrulla blindada iniciándose el combate por la ciudad de Santa Clara la fuerza del tren a su vez desde la altura empiezan a combatirnos ese día mantuvimos esas posiciones por orden del Che los pelotones de Rogelio Acevedo Alfonso Sá y al Vaquerito las fuerzas que iban a entrar en coordinación con la fuerza del directorio revolucionario y la fuerza de Víctor Bordón que actuaban entre Santo Domingo y Santa Clara para evitar refuerzo en la noche del 28 está pasando un tren ahora precisamente por aquí en la noche del 28 de diciembre el Che ordena iniciar la marcha penetrar dentro de la ciudad la misión que le da a mi pelotón es salir a esta posición en el entorno de esta carretera y la línea de ferrocarril levantar la línea con este bulldog que se encuentra aquí y crear las condiciones para descarrilar el tren hecho que ocurre el día 29 como ya dije a las 13 y 30 horas el tren se escarrila sus primeros cuatro vagones se inicia el combate en esta posición se le hacen 30 prisioneros inicialmente y así se generaliza el combate en esos momentos nos encontramos con el Che por esta calle que sube la calle independencia combatiendo con tanquetas que venían en esta dirección y en prácticamente nos encontramos entre dos fuegos el fuego de la tanqueta que avanzaban y el fuego del tren retrocedimos hacia el tren generalizándose el combate aquí tengo que explicar que la fuerza que entraron a Santa Clara por el ejército reverde eran alrededor de 300 efectivos contra 3.000 que tenía la fuerza de la dictadura mi pelotón contaba con más de 40 hombres pero tuve que mandar a reforzar varias posiciones contando solamente con 18 hombres en el momento del descarrilamiento del tren con esa fuerza tuvimos que combatir durante más de dos horas se combatió aquí en estas posiciones duramente el Che que tuvo prácticamente un buen tiempo del combate aquí se fue hacia su puesto de mando ya que había información de que se acercaba nueva fuerza y a su vez trató de concentrar fuerza para mandarme refuerzo durante ese tiempo hubimos después de más de dos horas de combate de ofrecerle una tregua a la fuerza del tren la misma después de varios intentos y de conversaciones fue aceptada por su comandante en ese momento le mandé a avisar al Che que se personó en el lugar y a mediados del tren se efectúa la entrevista del Che con el comandante Calderón que era jefe de la fuerza del tren en esa entrevista el jefe del tren no quiere aceptar la rendición a lo cual el comandante Guevara le plantea que era inútil ya que no podía avanzar porque los puentes estaban destruidos prácticamente cercados y la ciudad estaba atacada por todos los frentes la resistencia se hacía inútil y que él respondería por el derramamiento de sangre de ambas fuerzas además le recordó que de prolongarse esa acción estaba incurriendo en una alta traición a la patria porque ya se perfilaba intervención a nuestro país terminada esa conversación el Che me dio 15 minutos para reanudar el combate lo cual procedimos a ocupar nuestras posiciones y darle indicaciones a ellos que ocuparan sus posiciones pasados unos 10 o 12 minutos mandaron un parlamentario y se iniciaron las conversaciones de la rendición así se rendía este tren con más de 450 efectivos más de 400 armas entre ametralladoras un cañón 20 milímetros que se observa aquí 10 bazookas nuevas en su caja material de guerra de todo tipo municiones medios de construcción ya que en este tren venían las fuerzas del cuerpo ingeniero fuerza especializada en ingeniería ya que se decía que de aquí hacia oriente no había fuerza reverde solo forajido y que no encontrarían resistencia un engaño más que le hicieron a ellos el día 31 en horas de la noche fue que el comandante de la plaza general de las villas Casillas Lumpuy informó a Batista de que el tren estaba en poder del ejército reverde y que la ciudad de Santa Clara prácticamente estaba también en poder del ejército reverde que cualquier intento de refuerzo hacia esta ciudad era inútil así a las 18 horas se entregan los prisioneros que se mandan por esta misma carretera en dirección a Caibarien y durante la noche nos dimos la tarea con la ayuda de la población evacuar todo el armamento en primer orden del tren culminando a las 6 de la mañana esta operación que se llevó hacia el edificio donde está el partido hoy que era un edificio de la República y donde el Che ya tenía puesto había instalado su puesto de mango así culmina la batalla o la toma del tren blindado bien general Ramón Pardo que explicación tan completa y emocionante debo decirle como soldado como revolucionario y ver allí bueno la huella viva de esa guerra revolucionaria que demostró como ustedes lo demostraron en aquel momento histórico que un pueblo que una guerrilla con la moral de un pueblo con la moral revolucionaria puede derrotar a un ejército regular con todo su aparataje su dispositivo y el apoyo del imperialismo además lo cual bueno impactó sin duda alguna este éxito de ustedes aquí en Santa Clara y luego porque eso fue en diciembre de 1958 a los pocos días entran ustedes a La Habana a Ramiro yo le voy a traer al comandante general Ramiro Valdés comandante Ramiro Valdés que le dé un saludo y que ustedes se saluden y conversen a Ramiro que tú le comentarías al señor general Ramón para mí el señor general Ramón es Guile que es como conocíamos en la sierra no muy bien Guile hiciste una exposición muy sintetizada muy apretada pero muy abarcadora y muy ilustrativa realmente estábamos aquí a través de tus palabras realizando otra vez el combate ahí del del tren pintado un abrazo te felicito muchas gracias Ramírito como también nos decíamos bien hermano un abrazo pues qué honor para mí yo tenía Ramón yo tenía cuatro años en esa época imagínate y estoy estoy oyendo y viendo a Aquilex contando sus hazañas así le dijo en el campo de Carabobo cuentan que cuenta un escritor historiador que iba allí como 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 escritor era como un escribano de la guerra la guerra federal 1960 1863 el viejo general que se dejó atrapar por la oligarquía venezolana y traicionó a Bolívar y gobernó Venezuela largos años expulsaron a Bolívar y Paz se hizo presidente como ustedes saben y pasaron todos los años 30 los 40 los 50 y Paz era el caudillo y se hizo muy rico dueño de haciendas y de esclavos y Bolívar muerto en Santa Marta y la oligarquía se adueñó en el país por eso Bolívar terminó allá en Santa Marta expatriado expulsado bueno y diciendo he arado en el mar Jesucristo Don Quijote y yo los tres grandes majaderos de la historia de que valió esta M dijo esta esta independencia de que valió le decía a los pocos que se quedaron con él como como leales ¿no? así que pasan los 30 los 40 los 50 y Paz el gran caudillo es derrotado por el pueblo 30 años después la guerra federal Zamora y Paz cita entonces a Guzmán Blanco al campo de Carabobo y allá se ven cuentan Guzmán Blanco uno de los líderes Zamora había muerto pero quedan los líderes de la revolución federal que después traiciona esto es igual la revolución porque no hicieron ninguna revolución terminaron también aburguesados llegaron a la presidencia casi todos los compañeros del alto mando de Zamora y ninguno hizo ninguna revolución pero bueno se ven ahí a caballo y cuenta entonces cuenta este escritor Eduardo Blanco que Paz y Falcón o el enviado de Falcón ahí se vio Paz con el otro el enviado de los federales que lo derrotaron que lo derrotaron ya Paz acepta la derrota y van a negociar pero en la negociación aquellos entregan la revolución negociando pero lo cierto es que cuenta Eduardo Blanco que Paz va en el caballo y el otro un joven Paz ya un hombre mayor y de repente dice el escritor que era muy joven y estaba allí que a Paz Paz sufría ataques epilépticos porque él se motivaba y se emocionaba mucho y entonces le entra como una emoción muy grande a Paz en Carabobo imagínate 40 años después de la batalla y entonces Paz pica a escuela y se va al galope por la sabana solitaria la sabana y ellos detrás 4 o 5 más y otros de seguridad y Paz que va al galope y dice allá cayó el negro primero y galopa y galopa allá estaba la legión británica y galopa y vuelve el caballo por allá entramos los bravos de Apure y de repente que se para en el medio del campo en silencio y dice y allá allá arriba estaba Bolívar entonces y que dice alguien ahí de los jóvenes que estaban oigan a Chile contando sus hazañas así vivo yo aquí estoy viviendo a Chile contando sus hazañas viva la revolución cubana viva viva el pueblo cubano viva Pidel viva Lichet viva Páramos viva Ramiro viva el pueblo cubano viva Latinoamérica Libre viva Bolívar viva Martín gracias Ramón y general nos despedimos de ustedes tenemos que seguir a los presidentes tú sabes que es corto me acusa me acusa pero con tantas cosas que debía ser 24 horas por lo menos fíjate que no hemos ni comentado esto es apenas la introducción ahora es cuando vamos nosotros a lo que llaman el set principal y viene un guion de temas imagina empezando por lo que tú le anunciaste el video vamos a ver el video no se pierdan ustedes señores el video donde está mi cámara aquella o esta el video en unos minutos son las 12 y 6 minutos Ismari te prometo que otro día vengo sin límite de tiempo para que me expliques cada detalle cada cuadro te voy a preguntar de todo te lo prometo quedo endeudado y con todos ustedes en este maravilloso monumento memorial al Che Guevara donde vive el Che vive vive con nosotros en unos minutos vamos a presentar el video especialmente preparado por Aló Presidente y la Mesa Redonda y Cuba Visión en una combinación del Alba para presentar a ustedes 15 minutos son 15 minutos no aproximadamente 17 minutos en una apretada la síntesis de la entrevista que ayer sostuvimos Fidel y este humilde servidor ya en unos minutos lo vamos a ver no se aparten ustedes del televisor o de la radio los que están por allí rodando en la playa en este día domingo tan bonito donde quiera que estén trabajando en casa trotando viviendo sobre esta Cuba linda y hermosa sobre aquella Venezuela linda y hermosa sobre esta tierra tierra donde vuelven todos vuelven en un solo galopar todos los que han luchado y han sido mártires de la revolución de los pueblos de la América Latina y del Caribe mientras tanto nosotros vamos al set Ismares y yo los invito a oír entonces a los grupos musicales alter ego ¿no? y el quinteto criollo van a cantar hasta siempre comandante de Carlos Puebla adelante muchachos gracias aplausos gracias aplausos y el próximo galopar y el próximo galopar y el próximo galopar desde la histórica altura donde el sol de tu bravura te puso cerco a la muerte aquí se queda la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia comandante llegue para tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte aquí se queda la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia comandante llegue para la extrañable transparencia la extrañable transparencia conandante conandante que sea llorosa en el próximo galopar la extrañable transparencia Viene quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. A ti se queda la clara la encanilla de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. A ti se queda la clara la encanilla de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos. Y con fidel te decimos, hasta siempre comandante. A ti se queda la clara la encanilla de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A ti se queda la clara la encanilla de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La clara la encanilla de transparencia de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mira, entero, entero, mirando hacia el sur, me explicaban. Hacia allá, hacia el sur, hacia el Caribe, hacia Sudamérica, hacia Bolivia, hacia Bolivia, hacia Venezuela, Bolivia, Argentina. Argentina, estaba recordando ahorita algo, el Meridiano 66, mirando el mapa uno se puede dar cuenta, a lo mejor vemos un mapa más tarde. El Meridiano 66 viene desde Argentina, pasa por el centro de Argentina, pasa por el centro de Bolivia, y pasa por el centro de Venezuela, y pasa por aquí, muy cerca, el Meridiano 66, allá está Greenwich, el 60, el 80. Aquí está, entre el 60 y el 80, está este eje de lo que es la América Caribeña y la América del Sur, nuestra América, porque la América del Norte no es sólo del norte, sino es del oeste. Vean el mapa, la América del Norte está hacia allá, ella se lanza hacia el oeste, y bueno, tanto que toca ahí el estrecho de Bering, casi toca el Asia, el norte del Asia, la Eurasia, pues, donde está Rusia. Casi se tocan allá, pero la América nuestra está centrada, ahí, el Caribe, el Caribe y Suramérica, aquí, entre estos meridianos, el 60, el 80, y el Che Guevara, ahí está, pues, sobre el Meridiano 66. Cuégatelo, Abel, cuégatelo, abel, cuégatelo el número 60, 66, no, las cosas de la geografía, la geopolítica, ¿cómo están ustedes aquí? ¿Cómo están aquí en Santa Clara? Oye, son bien bonitas las muchachas de Santa Clara, ¿saben? No se pongan celosos, ¿vale? Ajá. ¡Viva Santa Clara, pues! ¡Viva! ¡Viva Villaclara! ¡Viva! Esta gripe me agarró, pero qué va, no me agarró, no me agarrará. El Che Guevara, una fuerza invencible, su ejemplo tiene una fuerza invencible. Esto está lleno de magia, de símbolos, de fuerza, de vida, verdadero ejemplo de virtudes revolucionarias, ¿quién lo puede dudar? Y allá nuestras banderas, Cuba y Venezuela, una sola bandera, un solo pueblo, una sola patria, la patria nuestra. A Leida Marx está con nosotros. A Leida, ven acá. A Leida, a Leidita, Celia, Ernesto y Camilo. ¿Dónde está Leida y a Leidita? Puros guerrilleros, la Leida, la Leidita, la Celia, el Ernesto y el Camilo. ¿Están todos aquí? A ver, mira, aquí está el escalón. Aquí están los escalones. A Leida, recibí los libros que me enviaste. Recibí los libros, una caja de libros y el otro que me mandaste hace varios años, que Fidel me tiene que firmar. Sí. Editado en aquellos años 60. Guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas primero. Qué honor y qué gusto me da saludarte aquí en este lugar. A Leidita, ¿y tú cómo estás? ¿Qué más nunca has vuelto por allá? Porque no más, Leidita. Que no te hemos corrido de allá. Sí. Linda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Sí, bien. Celia, que tú no conoces. Ah, verdad que yo no te conocí a ti. ¿Quién es el mayor de ustedes? La mayor. Tú eres la mayor. Después viene Camilo. Y después viene Camilo y después viene Celia. No, sí, después viene Ernesto y Ernesto. ¡Camilo! ¡Camilo! En honor a Camilo Sin Fuego. Así fue que... ¿Cómo estás, Camilo? Así mismo. Un abrazo, ¿eh? Ustedes son una liga de... Ahí están los argentinos. Ahí tienen los argentinos. ¿Ah? La sangre argentina. ¿Qué? El que más argentino es el discípulo. ¿Quién? Dice el que más argentino es el discípulo. Tú, ten cuidado ahí. Que este es el escalón donde se cae la gente. ¿No es este? No, no, no. No, no, no. Ayer, si... Fidel me explicó ayer... Es la que bueno. ¿Y tú sabes cómo es Fidel? Me explicó. Me volvió a explicar. Y cuando me venía me dijo, ten cuidado con el escalón. Que ahí se cae uno, chico. Sí, es verdad. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Y cuándo tú nos visitas a Caracas? Algún día. ¿Te estás invitada allá? Sí, yo sé. Cuando quieras. No, pero no puedo estar ahora. Ahora estamos trabajando en el centro nuestro para terminarlo, para que realmente podamos estudiar científicamente al Che. Bueno, ya lo estamos haciendo. Y los libros son resultados de... Es el centro... Es el centro... De Estudio Che Guevara. De Estudio Che Guevara. Sí. Mira, cada día que yo leo más al Che me impresiono más de la profundidad, de la profundidad, ¿no? De su pensamiento. La nota que tú me enviaste a mí me sirvió de mucho. Sí, sí. La de Punta de Veste. Me orientó. La de Punta de Veste. Sí. La de Guerra de Guerrilla. Una nota con el Guerra de Guerrilla. Y te mandé la nota crítica de la economía también. Ajá, ese. Pero la nota tuya. Sí. Con Guerra de Guerrilla. Eso a mí me puso a reflexionar y dije, sí, es verdad. Yo tenía un enfoque. Un enfoque seguramente influido por las lecturas diversas. La de Punta de Veste. Sí, exactamente. Sí. Porque cuando yo era muy jovencito ya andaba leyendo al Che. Ya lo leía. Pero sobre todo Guerra de Guerrilla. Sí. Yo jamás había leído, casi nunca, casi nadie en América Latina había leído esos libros que ustedes están sacando ahora. Y eso sirvió también. Los norteamericanos utilizaron la cosa insurgente de ellos. La contrainsurgencia. Utilizaban Guerra de Guerrilla. Por eso te digo que como militar seguro también ustedes lo han olvidado. Que no se me olvida nunca que yo andaba de subteniente en una fuerza antiguerrillera leyendo en Militar Review que analizaba los escritos del Che. Pero yo tenía el libro Verde Olivo. Ese lo cargaba escondido. Entonces yo comparaba lo que decía el Che o lo que dice el Che en Verde Olivo. Allá se publicó con ese título. Pero es el mismo Guerra de Guerrilla. Con los grafiquitos y todo. ¿Quién hizo esos dibujitos? Eso lo hizo un compañero, Hernando López. Que trabajaba con el Che entonces al principio con nosotros en la cabez de la cabaña. Había hecho insurrección también en La Habana y después fue a Fomento. A Fomento, chica, bueno, me lo compré, estamos un poco tan cerca. Fue a Fomento y entonces a llevar algunas cosas de propaganda cuando el Che estaba tomando Fomento. Tuvo que regresar a La Habana, era un hombre joven. Ahora ya es un viejito que tiene cientos y tantos años para lo que sigue siendo tan claro y revolucionario como siempre. Y dibujando. Y él trabajaba diseño y diseño industrial. Y entonces se le mandó a hacer eso. Y los billetes de banco, también él fue quien los diseñó bajo la orientación. Él siempre se puso lo que él quería, pero él diseñó. ¿Qué rostro le pusieron a los billetes de banco entonces? En aquella época tenía atrás una escena, o de la guerra, era Camilo, en fin, no tenía encena en ese momento, por supuesto, mucho menos. Bueno, a Leida, a Leidita, a Celia, a Camilo y a Ernesto. Qué honor, qué gusto. Visítennos. El honor es para nosotros. No, para mí. Y te quiero invitar, ya aprovechando aquí, de una manera oportunista, a que visites mi centro cuando vuelvas a La Habana. Voy a volver, está en La Habana, ¿no? Ahí está. Cuando vuelva voy a ir, estoy comprometido, Nicolás, Ramiro, ustedes me ayudan, voy a ir. Sí. Y podemos, bueno, y ver y conversar. No, pero yo quiero, sí, para podértelo mostrar lo que estamos haciendo, cuánto queremos hacer. Y hemos tenido ayuda de un alcalde de Maracay, ¿cómo se llama? Giancarlo. Ah, de Martino. Sí. De Martino, ayer lo vimos en La Guajira. Algunas donaciones de madera, cosas que estaban en ese momento, ¿cómo no? No, y hay que editar esos libros. Sí. Pero editarlos por millones. Sí. Nosotros acabamos de instalar allá una nueva imprenta, con una capacidad, un cañón, una batería de cañones. 25 millones de libros al año puede sacar. Sí, verdad. Y todos esos libros hay que editarlos, reeditarlos. Epi, aquella guerrilla allá, ¿quiénes son aquellos guerrilleros que están allá? La guerrilla del Che, mira, la guerrilla roja. Bueno, encantado de tenerte, gracias por estar aquí en este programa que se nos ocurrió hacer aquí. Gracias a ti. Vamos a ver el video de ayer, de la reunión con Fidelio. Fidelio, es Santa Clara, dice ella. ¿Eh? Es mujer Santa Clara. Es mujer Santa Clara. Ya no soy la mujer bella que tuviste, pero fui en un momento irregular. ¿Cómo que bella? Si eres bella. Eres bella, y tus hijas, y tus hijos. Los años me perdonan. Muchachos, no. Gusto, muchachos. Qué gusto, qué honor, ¿eh? ¿Y los nietos? ¿Cuántos nietos tienen? Allá hay dos nietos. Dos nietos. Mira las muchachas, qué lindas están. ¿Cuántos nietos tienen por todo? Nueve. Nueve nietos. Que siga rindiendo. Sí. Encantado de conocerte. Gracias, mi vida. Vuelve, que no te hemos regañado ya ni nada. No, yo sé. Ese aplauso, pues, para Leida y los muchachos del Che. Los hijos. Queridos hijos. Queridos hijos. A Leida, Leidita, Celia, Ernesto, Camilo. Ahí está también Alberto Granado. El Che Granado. Por ahí está el Che Granado. ¿Dónde está Alberto? Por ahí anda Alberto. Debe andar en la montaña. Allá está Alberto, míralo. El Che Granado. Vamos a darle un aplauso. Alberto Granado. El hombre de la moto. De la moto. Y enamorado en Venezuela. Se enamoró allá. Parece que el Che también se enamoró allá. No, ¿verdad? No. En Santa Clara fue que se enamoró. Allá, nada. Allá lavó plato. Y dejó un ejemplo. Ayer, por cierto, en esa conversación de ayer con Fidel, estábamos hablando del Che. Pues toda la conversación giró en torno al Che. Pero yo le preguntaba a Fidel sobre... Estábamos hablando, pues, de los tiempos. Aclarándonos incluso tiempos. Tiempos. Estaban precisando fechas, etapas de los procesos, ¿no? Y, claro, cuando el Che, cuando el Che cae en combate, da su batalla en la higuera, allá en el Yuro, apenas nosotros teníamos 12 años, 13 años, 13 años. Pero ya uno andaba despierto, uno andaba oyendo, pensando, pensando. Luego, a los pocos años, ya andábamos en el ejército. Y leyendo el libro Verde Olivo. Y comenzaba aquí la revolución. Y allá en Venezuela comenzaba, bueno, aquella etapa que fracasó, estruendosa y lamentablemente, que se llamó el Pacto de Punto Fijo, traición al pueblo. Porque, fíjate, 23 de enero de 1958, están ustedes en plena guerra, en la montaña, cae Pérez Jiménez, el pueblo venezolano, un grupo de militares patriotas, movimientos revolucionarios, derrocan a Pérez Jiménez. Y eso levanta una esperanza en Venezuela y en América. Y luego, incluso, Fidel lo ha explicado muy bien, en distintas ocasiones, y aquí lo hace de manera tan precisa en esta tremenda entrevista, tremendo trabajo, 100 horas con Fidel, como el gobierno de Larra Zábal, el contralmirante Wolfgang Larra Zábal, asume la junta de gobierno provisional a la caída de Pérez Jiménez. Y aquel gobierno, aquella visión, impulsado por el pueblo, aquel gobierno, aquel gobierno asumió unas actitudes progresistas. El de Larra Zábal, por aquí está el general Pérez Arcai. Jacinto Pérez Arcai era subteniente y fue uno de los jóvenes militares que insurgió contra Pérez Jiménez, allá en Maracay, hoy general de división de nuestro ejército bolivariano. Pero estábamos ayer ensamblando los tiempos, mi general, viendo, viendo los tiempos, cómo fueron sucediéndose etapas de dos procesos que ahora se han conseguido. Pero recordemos que Betancur, que había sido supuestamente comunista, había sido un líder de una supuesta izquierda, termina pactando con el imperio en el pacto de Nueva York y luego el pacto de punto fijo en Caracas, echan a la izquierda del gobierno, echan a la izquierda de los partidos ADE y COPEI, las corrientes, digamos, progresistas de izquierda, y termina yéndose a la montaña. Y nace la guerrilla en Venezuela, producto de la traición de Betancur y de su pacto con el imperio. Ahora, el Che Guevara, Ernesto Guevara, me decía Fidel ayer con algunos detalles, estuvo pensando seriamente, y lo conversó con Fidel, irse, inicialmente no era a Bolivia, a Venezuela, porque en Venezuela maduraban las condiciones, había varios frentes guerrilleros en Venezuela. Incluso, revisamos algunos detalles, el Che Guevara conversó con varios venezolanos, uno de ellos, Pedro Duno, que en paz descanse, don Pedro Duno, eminente revolucionario, hasta el último de sus días. Filósofo, escritor, lo conocí en prisión, él fue un día visitarnos a la cárcel de Yare. El otro venezolano con el que el Che habló, según los escritos que hemos obtenido por allí, y la referencia fue con Armando Córdoba, economista de izquierda, por supuesto. Luego, luego, según esta referencia, y estos datos, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, decidió que la presencia del Che allá, no era conveniente. Y, por tanto, ante la falta de apoyo en Venezuela, en los movimientos que han podido apoyarlo, ahí está el viejo guerrillero, más guerrillero que viejo, Alí Rodríguez Araque, que ya estaba en la montaña, en esos años, Alí. Ahí está Alí Rodríguez. Alí Rodríguez Araque. Alí, danos alguna referencia de esto. Más sabe el diablo por viejo, que por diablo. El guerrillero embajador, Alí Rodríguez Araque. ¿Algún comentario, Alí? En esa época se comentó, efectivamente, y Pedro Bruno me lo refirió personalmente, la posibilidad de que el Che fuera a Venezuela. Pero te lo refirió, perdóname, a posteriori. A posteriori, sí. Ya, años después. Sí, sí. Correcto. Fuimos bastante amigos. Pero no tenía el dato este de que había sido una decisión del Comité Central del Partido Comunista. No sería extraño, porque ya se había iniciado aquella discusión que llamaron de la paz democrática, y que condujo al Partido Comunista a cesar en la lucha armada, y lo cual provocó la división del Partido Comunista, y la búsqueda de la integración con otras fuerzas de izquierda que estaban ya en la lucha armada. Tú sabes que, Alí, tú sabes cómo respeto al Partido Comunista venezolano y a sus figuras históricas, pero creo que han cometido varios errores. Como todos cometemos errores, ¿no? Claro, no es condenable. Pero yo recuerdo, cuando salí de prisión, la tesis del Partido Comunista venezolano, al menos de la mayoría del Comité Central, era que Chávez no convenía a las luchas populares. Y así me lo hicieron saber en una ocasión en la cual algunos movimientos me invitaron a una marcha el primero de mayo. Y entonces empezó un debate interno que si será conveniente la presencia de Chávez. Claro, yo les doy razón. Yo les doy razón. Yo vengo del Ejército. ¿No? Se nos acusaba de ser un movimiento puchista. Machista. Etcétera. El clásico golpe de Estado y estas cosas. Era como temprano para precisar mejor el mapa, pero yo recuerdo que discutí con ellos una vez esas tesis, ¿no? Del caudillo que le hace daño a la masa y que la presencia puede, puede... Pero bueno, pero mientras tanto apoyaban a Caldera. Fíjate, el gobierno de Caldera fue apoyado por el Partido Comunista, ¿no? ¿Eh? Cosas, ¿no? Para analizarlas. Y hoy se han negado a sumarse al... al Partido Socialista Unido. ¿No? En unas tesis bastante dogmáticas. Yo oía a este señor Carrera, Verónimo Carrera, en una entrevista que me dio lástima, ¿verdad? Por televisión. Por televisión. Lástima, ¿no? Lamentable es, digo yo. No es lástima, esa lástima es lamentable, ¿no? Pero bueno, en todo caso me has hecho recordar cosas más recientes que viven incluso ahora. Posiciones a veces muy dogmáticas. Creo que a Fidel le pasó algo parecido aquí con otros movimientos, ¿no? Alí, ¿algún otro comentario sobre esos años del Che? Tú no conociste al Che, Alí. Lo conocí muy brevemente en una visita que hicimos cuando éramos todavía muy jóvenes. me obsequio por cierto el libro de la guerra de guerrillas que en tantos avatares no sé dónde fue a parar dedicado por él. Mira. No lo he podido conseguir. ¿Te puedo dar una copia? ¿Cómo no? Esta es la edición original. Esa misma. Esta me la regaló a Leida. A Leida me la envió hace varios años ya. Guerra de guerrillas. Yo tuve este libro pero por allá en Venezuela se conseguía con el título Verdeolivo. El libro Verdeolivo. Por allá por los años 70. ¿Yo tuve fue esta edición? Esta. Yo lo cargaba cuando andaba buscándote a ti en los campamentos buscando a Douglas buscándote a ti. Yo cargaba la Military Review como dije hace un rato que hacía un análisis de este libro. Pero a través de mi hermano Adán ¿no? Que ya andaba en el movimiento ruptura con Douglas él me consiguió la edición no recuerdo si no creo que haya sido edición hecha en Venezuela creo que en México con el título Verdeoliva. Se hizo una reproducción en una oportunidad. Sí. Yo cargaba Military Review y el libro de la guerra de guerrillas. Por supuesto este lo cargaba escondido ¿no? Bueno Ali viejo guerrillero camarada Ali Alá Aló Aló presidente Bueno miren Este café de aquí de Santa Clara lo he pedido porque lo voy a degustar pide a usted su cafecito su juguito porque vamos a ver ahora tremendo video 17 minutos de esas 4 horas y más que ayer pasamos con Fidel ¿Cómo estás Fidel? Allá está Fidel en La Habana pido que le demos un aplauso ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Y yo aquí nos quedamos de pie porque les voy a decir algo sobre Fidel que ya lo he dicho pero aquí lo quiero decir en Santa Clara nosotros no tenemos ningún complejo todo lo contrario mientras más nos atacan de ser fidelistas más decimos ¡yes! ¡yes! sí lo somos con nosotros no funcionan esa especie esos intentos de chantaje nunca funcionaron en otros casos han funcionado con gente que se acobarda ¿no? incluso algunos que llegaron a presidente ¿no? yo recuerdo algunos en Ecuador ¿se acuerda? que llegó y no sé qué más y después empezó me veía en un pasillo en una ocasión aquel no lo voy a nombrar pero uno pensó incluso Fidel y yo fuimos a Ecuador cuando aquel hombre era presidente electo y recuerdo recuerdo que llegando Fidel y yo el hombre presidente electo decidió a última hora en la noche se fue a Colombia cuando llegamos Fidel y yo en la mañana la prensa no este se fue a Colombia lo invitaron que se yo bueno hay palabras que no se deben decir en televisión ¿verdad? Fidel me dijo así me dijo Chávez no esperemos nada de este hombre es un K no digo la otra frase que termine en on K on es un K on sin embargo es un K 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 entonces yo le dije a Fidel después le dije yo voy a seguir haciendo empeño Fidel me dijo yo haría lo mismo que tú pero vas a perder tiempo de todo modo es un cajón y en verdad en una ocasión llegó al extremo de que nos conseguimos en una cumbre de esa de presidente en un pasillo era un pasillo abierto con un jardín a ambos lados ¿no? entonces por casualidad él venía yo iba y entonces cuando me veía así directo y las cámaras venían atrás y periodistas se saltó las matas mira se lo juro el miedo es libre aquel hombre a mi me daba esa si me daba lástima ahí si era lástima él saltó unas matas para que no le tomaran fotos porque como venía de frente pues seguramente nos íbamos a saludar ¿no? bueno a ese extremo llegó nosotros no tenemos ningún complejo ¿no? como el presidente Correa fíjate con que valentía desde aquí saludamos al presidente Rafael Correa presidente del Ecuador en que valentía habló sobre el Che Guevara y por allá en Estados Unidos le preguntaron por Fidel y dijo ese es un líder histórico ¿eh? y le admiro lo mismo Evo Morales son jóvenes valientes Evo Morales Daniel Ortega Daniel Ortega no tenemos complejo de ningún tipo si somos entonces yo lo digo tomando prestado el verbo inmortal y el verso inmortal de Pablo Neduda Pablo Neduda le cantó a Bolívar padre nuestro que estás en la tierra en el agua y en el aire yo te canto padre Fidel padre Fidel padre nuestro que estás y estarás siempre en el aire en la tierra y en el agua todo lleva tu nombre en esta inmensa latitud silenciosa padre nuestro Fidel Castro vamos al video adelante muchachos aplausos aplausos Esa es Teresa Manilio, las canciones del Che Guevara, las canciones son fundamentales, son esenciales para el espíritu, la música. Comandante Che te mataron, pero en nosotros dejaron, para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Yo cantaba eso en los cuarteles. Caminando entre valles y montañas, vaga siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. Hay otra que dice así, Dalí Primera. Pasen mil hombres nacieron, múltiples como la caña, la de un niño, hombre y pueblo. Sus manos son la montaña, son maestra y valle grande, son guerrillas, son el granma, son Cuba libre, son patria. El granma también en la canción. Ahí está el granma. En la letra. Cuba libre, son patria. No, la música yo no la puedo, no la puedo llegar a Lí Primera, pero la canción es maravillosa. Después dice, tus manos, aún muertas están luchando, porque tus manos, Che, no te las cortaron rogando. Che Guevara. Y yo canto muy mal, pero canto desde el alma. Tú también, tú cantaste en Venezuela, en Carabobo. A ver, me dejaron del coro. ¿Te votaron? Sí. Desafinado. Oye, pero alguien notó, y ahí la poca posibilidad de que yo tenía, la liquidaron, fue traumático. Fuera del coro. Fuera del coro. Te echaron del coro. Y ahora tú estás enseñando a todo el mundo a cantar. Ahora, yo quise ser pintor. Fue el primer sueño que me surgió siendo niño. Y en la cárcel pinté este cuadrito. Yo te traje, este es una copia. Le saqué una copia para ti. Era la celda mía. Y bueno, yo imaginé la luna llena, la garita del soldado que cuidaba ahí, una calle que pasaba por allá, el monte que rodea la cárcel, y la celda. Uy, se me ocurren dos cosas. Una, que tú pongas tu firma. La aumenta... ¿Aquí? Sí. ¿Puede ser? Porque ahí, nadie sabe, Chávez, el mérito que tiene eso, es que lo hiciste. Si le pones la firma tuya, a este, a este que tú dejas aquí, la aumenta. A este, ¿no? Yo te lo voy a poner la firma aquí. Correcto. Porque este es tuyo. Y ahora se me ocurre... La luna de Yare en Cuba. Ahora, ¿se te ocurre qué más? Algo. Que pintemos un cuadro entre los dos. Yo firmo. Tú lo firmas. Bueno, tú lo firmas. Al lado de él. ¿Te acuerdas que en la casa del Che firmamos entre los dos una hoja? Patria o muerte. Entre las dos letras. Ya te escuché por la televisión narrando aquel recorrido. Que tú le preguntabas a la pobre señora que cuánto costaba el pasaje en tren desde ahí hasta Buenos Aires. Que cuánto... Que tú mismo en la universidad. Ah, bueno, te dejo el cuadro. Bueno, muchas gracias. Pero lo más importante es, tú pintaste una patria. Eso sí es un pintor. Pintaste un rumbo. Pintaste un camino al Che. Pintores de tiempos nuevos. Pintores de tiempos nuevos. Pero yo te iba a preguntar algo, Fidel. Fíjate. Cuarenta años de la caída del Che en combate. Y luego, bueno, el asesinato por los esbirros de la CIA. Y de la oligarquía boliviana. Yo estaba pensando muchas cosas en estos días. Como era lo presidente, mañana va a ser allá en Santa Clara. ¿No? En Santa Clara. En alguna parte yo leí que el Che antes de morir dijo díganle a Fidel en esas horas de prisionero herido díganle a Fidel que él verá una revolución triunfante en América Latina. ¿Cómo tú ves eso cuarenta años después? Suponte que él lo haya dicho. que ya las ideas de esa revolución están sembradas en toda América Latina. Y las circunstancias son más propicias que nunca para que broten esas esas ideas. Y esa revolución de la que abroche Claro. Cuarenta años. Yo me ponía a ver me ponía a ver la situación de América Latina y las circunstancias de hoy. ¿Cómo la ves tú? El periodista soy yo, pero ahora bueno, está bien. No, pero... No, está bien. Así que bien cerca de ti. Preguntarte. ¿Cómo la veo yo? Primero te diría que coincido en esto que tú has señalado. Las ideas de esa revolución. Ahora, además de las ideas, yo... tú decías las condiciones. Yo diría que además de las ideas, las condiciones, hay como... hay como... concreciones también de esa revolución a la que el Che apostó todo, a la que tú has apostado todo. Tú también lo dices en el grano de maíz de Tomás Borges. Eso fue como en el año 90, 91. Lo que más me gustó de Martín, la frase aquella famosa, toda la gloria del mundo cabe en un gran... Un gran maíz. Yo leí ese libro en los mismos días que estaba pintando aquel cuadro de la luna de Yare. Yo leí ese libro y tú por ahí dices, a pesar de que estaba viviendo el mundo un momento de oscuridad terrible, cayó la Unión Soviética, el periodo especial aquí, se cierra el bloqueo, casi toda América Latina, en manos de gobiernos oligárquicos, Estados Unidos, la ofensiva neoliberal del ALCA, ¿no? El consenso de Washington, eran esos años. Y tú, sin embargo, dijiste, no pasarán muchos años algo así, sin que vuelvan a surgir las fuerzas revolucionarias en América Latina. E incluso, yo recuerdo que yo subrayé en ese libro algo que tú dices de Venezuela, algo que tú dices de Venezuela. y estábamos nosotros en los preparativos de la rebelión del 92, porque tú dices eso antes del 92. Pero agregas ahí, la patria del gran Bolívar, del gran Bolívar, hablando de Venezuela, tú hablas de toda América Latina, de un conjunto de países, y cuando hablas de Venezuela, dices, algún día, la patria del gran Bolívar tendrá que jugar su papel. Y ahora, hace un rato me estabas diciendo que el Che tenía un plan para ir a Venezuela antes de haber decidido ir a Bolivia. El papel de Venezuela, el de Cuba, han sido papeles importantes siempre. Yo creo que esa revolución... Casi inmediatamente después de la revolución cubana, en Venezuela se estaban creando aceleradamente las condiciones para una revolución. Eso lo tomamos también, no solo que lo hemos leído sobre Bolívar, mucho, y tenemos una enorme admiración por él, sino que también un legado de Martí. Que Martí dijo, déme a Venezuela en qué servil tendrá en mí, en nosotros, un hijo. Y que la grandeza de Bolívar sobrepasa todos los límites, lo que un hombre fue capaz de hacer en ese año. Cuando había que estar... tardaba dos meses alguien en moverse de Venezuela a Guayaquil o a Perú. Oye un avión en Perú, una sola. Y en un teléfono celular está en fracciones de segundos. Y la televisión llega a todas partes. ¿Te imaginas hubo que Bolívar hubiera tenido en sus manos todos los medios esos que están hablando? Ahora te iba a decir algo. Ahí está Bolívar hablando ahora. Y Martí, te iba a decir algo, Fidel. Pero de allá vienen estas raíces que nos tienen aquí sentados a nosotros esta tarde bonita en La Habana, Fidel. Esa revolución está aquí. Mira, tú la viste. Me acuerdo que me dijiste allá en Córdoba, en la Universidad del Córdobazo. ¿Te acuerdas? Cómo no te vas a acordar. Que íbamos los dos rumbo al evento. Cientos de miles de jóvenes. Y tú me dijiste, mira Chávez, 99% son jóvenes. Y aquel furor y aquel pueblo donde creció el Che que fuimos juntos en Altagracia, aquel mar de pueblo. Y luego tú no has podido tú no has podido ir físicamente más conmigo a otros lugares. Pero tú sabes que donde yo esté ahí andas tú. Yo te veo por todas partes. Ahora imagínate tú en Bolivia el Chapare o Chabamba. Una revolución. Ahora Ecuador. Ahí están los pueblos de Ecuador detrás de este joven líder Correa. Él no es indio como tú lo ves. pero ha captado y se ha convertido en un líder de todo ese pueblo pobre. Y dijo una cosa muy interesante que la revolución se ha adaptado a las condiciones del socialismo del siglo XXI. Que el modelo de cada país funcionó. Sí, porque nos han acusado. A mí tú sabes, ya yo no le hago caso por supuesto, pero tú sabes la conseja de la oligarquía venezolana. Que Fidel es el que manda en Venezuela, que Chávez lo que hace es copiar a Fidel. Son estúpidos. No se dan cuenta cuál es la verdad, de que cada revolución tiene su momento y tiene su ritmo, pero que todas están interconectadas. Lo mismo pasa en Ecuador y en Bolivia. Dicen que Evo hace lo que yo le digo, que si Correa se subordina a mí, pero ellos no le hacen caso. Es la estupidez de la oligarquía tratando con eso de frenar algo que no depende ni de ti en lo personal, ni de mí, ni de Evo, ni de Correa. Son las condiciones que se presentan para las revoluciones a las que el Che se refería en la higuera, en lo que yo pudiera llamar la profecía de la higuera. El Che muriendo y dijo, Fidel, díganle que algún día verá la revolución en América Latina. Pero esa humanidad hay que salvarla, porque la amenaza en infinitos peligros hubo. Y la conciencia es el arma más importante de esa batalla. Y te veo aquí forjando el arma. Y tú se ha... Oye, y también es de historia. Cuando hablas la cualidad es tuya. Tú eres un excelente profesor de historia, te he... Muchas veces te he escuchado hablando de Bolívar. ¿Qué pensaba? ¿Qué hacía? No, se han unido muchas cosas. Tú me podrás decir a mí lo que tú quieras, pero por encima de ti. Forjador de historia. Maestro. ¿Qué? Yo lo digo sin complejo de ningún tipo. Tú eres padre de los revolucionarios de este continente. Tú eres el padre nuestro. Le dijo Neruda a Bolívar, yo te lo digo a ti. Le pido permiso a Neruda. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire. Yo no... no pienso así. Sobre mí. Claro, que no pensarás así porque eres un revolucionario. Y eres un hombre muy... Te recordaba la frase de Martí que todo el mundo cabe en un grado de maíz. Tú nunca morirás. Te quedaste para siempre en este continente y en estos pueblos. Y esa revolución que el Che si lo dijo está viva hoy más que nunca y nos encargaremos Fidel, tú lo sabes, de seguir avivando la llama por todos estos partidos, estos pueblos en Centroamérica. Hay que oír la llama sembrar conciencia, ser, el arma. Conciencia. Y eso se lo dijo el día sembrar conciencia. Y el ejemplo, a dar el ejemplo. Sembrador de conciencia. El Che y el trabajo voluntario, todo aquello, ¿no? El ejemplo de un líder. Si no, no es líder ni nada. Sembrar conciencia. Estudiar mucho. A ver, el socialismo. Le doy las gracias incluso por aquellas cosas. Dije, era un predestinado pero él no lo sabía. lo que quiso hacer en su país de nacimiento porque él se le concedió por la condición el derecho el derecho ciudadano de nacimiento. Aquí, claro, claro. Y él cuando hace la carpa aquella él espontáneamente hace esa carpa. Porque ya que había sido también casi un profeta de no quiero que por razones de Estado me prohíban entonces él elabora esa carpa. Por su cuenta y después va haciendo la historia cuando ya empieza a reconocer que el que está allí es el Che no el ciudadano aquel uruguayo que no tenía pelo que no tenía nada. De verdad que lo transformaron. Pero empiezan a identificarlo y él ha preparado todas las condiciones en detalles ahora hoy Fidel 30 años después 40 años después de la caída del Che 30 años después de aquel momento en que yo escribía en aquel cuadernito un Vietnam dos Vietnam y andaba pensando en irme a la guerrilla afortunadamente decidí quedarme en el ejército y formar la guerrilla dentro del ejército que fue lo que hicimos otra vía otra táctica y ha funcionado ha funcionado y seguirá funcionando estoy seguro pero te digo yo creo que hoy por otras vías en América Latina hay un Vietnam dos Vietnam tres Vietnam el mundo está lleno del mundo tú coincides coincides conmigo o tú crees que estoy exagerando no verdad que no porque no es Vietnam como en su momento no no es otro Vietnam en otra realidad en otro tiempo pero es la derrota del imperio es la lucha contra el imperialismo ¿qué me dices de eso Fidel? están dispuestos a usar incluso las armas nucleares para aplastar ese sentimiento hasta las armas nucleares hay sobre eso mucho que hablar y habrá tiempo de escribir o lo dices tú o lo dices una reflexión la reflexión bueno Fidel sembrador de conciencia han visto ustedes bueno lo interesante de estas reflexiones de estas conversaciones lo interesante y lo profundo Fidel le habla no a mí en verdad a todos nosotros cada palabra que tú dices cada palabra que tú escribes ahí estamos atentos siempre a tus reflexiones ¿no? a tu bala trazadora a Ramiro Fidel me cuenta que él cuando iba al asalto él lanzaba la bala trazadora y luego venía el asalto lanza la bala trazadora sigue lanzando esas balas trazadoras de conciencia Fidel bueno debes tener el teléfono ese que tú usas para hablar con el mundo a través de los satélites hasta bus como que se enlaza a veces con ese teléfono debes estar ahí yo no sé si habrá un contacto más tarde estaremos atentos aquí cuando tú digas cuando tú digas si hay el contacto con el satélite ese que tú tienes por allá arriba vamos a conectarnos por satélite sembrador de conciencia Fidel insiste en eso la conciencia y esto último que dijo el mundo está lleno de vietnams hoy el mundo está lleno de vietnams de vietnams si lo vemos desde el punto de vista militar pues ahí tenemos una verdad muy evidente objetiva Irak Irak es el gran Vietnam para el imperio norteamericano comenzando el siglo XXI uno de los territorios de Afganistán la resistencia de los pueblos derrotando al imperio incluso Fidel lo alerta sería terrible que el imperio cumpla con su amenaza y los planes que tienen de utilizar armas atómicas de esas de de llamada de alcance o táctico ajá cayó la llamada telefónica por el satélite que está allá arriba el satélite de Fidel Fidel ¿estás ahí? adelante sí aquí estoy pero no me puedo ver tengo que apagar el televisor tienes que apagar el televisor ¿y por qué? bájale volumen bueno ¿sí? ¿estás por ahí? sí, aquí estamos ponme lo que tú quieras Hugo lo que yo quiera bueno lo que yo quiera primero oigo a ti primero que digo aquí decimos todos que viva Fidel aquí estamos en Santa Clara pero si hace un rato dijiste que ya yo estaba sin años que ya estabas ¿qué? que yo estaba ya perriéndome ¿no? que tú decías que no sabías si me iba a ver otra vez y entonces bueno ahora me dice que viva Fidel sí que viva bueno ¿cómo te sientes? no, estoy muy feliz mira cómo no voy a estar feliz había un mar de pueblo ¿verdad? oye ¿tú viste las imágenes? yo vi las imágenes extraordinario estaba recordando con Ramiro que está aquí y Laje veníamos ahí en el vehículo en el táctico te voy a decir dos cosas que me emocionaron mucho y fue tu canción allí delante de los restos mortales del Che y sus compañeros de distintos países uno segundo me emocionó también mucho escuchar a Pardito cuando narró la historia del del tren blindado allí capturado en esos momentos las armas que ocupó tenían una cantidad enorme de armas ese tren y me impresionó mucho mucho es que son las dos cosas que más me han impresionado y quiero hacerlo contar ahora dime tú bueno imagínate sígueme yo que dando impresiones háblame del imagínate yo te veo ahí que estás pasando un poco de trabajo te veo la imagen nada más te veo con la mano izquierda medio moviéndola sí ya sé que tú eres zurdo bueno estoy pasando trabajo cierto qué trabajo tienes dime el aló presidente es un trabajo sí pero te quiero decir oyes o no oyes no te oigo perfectamente estamos todos oyéndote pero perfecto perfecto no no te oímos perfecto estoy enlazando tus palabras con los sentimientos pronto aprenderé así en unos minutos como el que no oye a entender por seña aquí te estoy viendo por seña ahora te está riendo bueno mire ahí se oye bien lo que yo estoy diciendo perfecto bueno escucho que se ríen allí te estamos oyendo y tú nos estás oyendo bien ¿verdad? bueno yo te estoy viendo y a ti te oigo ah correcto yo te oigo te oímos todos aquí mira todos aquí hay allá hay un batallón rojo allá hay otro batallón otro batallón bueno aquí estamos todos oyéndote pero yo creo que todo el mundo está electrizado oyéndote yo estaba leyendo anoche por ejemplo que pudiera ser esta la primera vez en que en este último año y medio Cuba te oye en vivo estaba leyendo anoche si los reportes porque la otra vez tú me llamaste a la luz presidente pero salió fue en diferido por eso yo veo aquí mira hay como una electricidad en el ambiente no que le dices que le dices tú a Cuba pues Fidel bueno y al mundo es la voz tuya en vivo no no había ocurrido sobre el Che lo que tú quieras ahí está muy reciente la reflexión que hice sobre el Che y por qué dije que queríamos que nuestros hijos fueran como el Che que las futuras generaciones se educaran en la en el ejemplo del Che un ser humano como todos los demás pero fue por ejemplo ejemplo sembrador de ideas sembrador de conciencias creador del trabajo voluntario en el Che aprendimos esa idea ese consejo pero sobre todo lo que Martí dijo trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra y Martí habló de trincheras de ideas y el Che sembró ideas yo he estado también dándole vuelta a distintos materiales con motivo de su visita he estado refrescando y te veo a ti luchando allí por sembrar ideas tú quieres sencillamente fabricar allí en Venezuela una gran trinchera de ideas te veo en ese esfuerzo y yo yo le di las gracias al Che en la reflexión por su ejemplo por su espíritu sembrador de conciencia viendo en esa conciencia la fuerza la supervivencia de una idea y hasta dije que la supervivencia de la especie que como te expliqué ayer sobre ellas se hicieron grandes peligros tú estabas hablando unos minutos antes reflexionando sobre eso sobre la frase de que hay que crear uno dos tres Vietnam yo te decía que el mundo está lleno en este momento de Vietnam es frente a un poder piránico que se ejerce sobre el planeta te oí bromear diciendo que yo hablaba con Bush no es que señor no señor ve que yo voy por una calle mira para otra él es demasiado poderoso para hablar con un demonio con un eje del mal tú y yo Hugo somos ejes del mal recuerda lo que te dije en aquella reunión de río de janeiro pero bien no quiero proseguir sino acentuar esas ideas y decirte que ese pensamiento que he defendido siempre en medio de una vorágine de acontecimientos como te conté estuvimos muy próximos a una guerra nuclear pero muy 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 próxima y tengo toda esa experiencia ya bueno en Chela vivió y lo dice en su casa pero bien te doy la palabra Hugo a no extenderme bueno no quiero tomarte mucho tiempo de valor no tú puedes hablar el tiempo que tú quieras el tiempo que tú quieras tú sabes que yo hablo esas 6 horas 8 horas en a los presidentes que tú hables 4 o 5 horas sería muy bueno para equilibrar las cargas ah unos cuentes reflexiones ideas pero te iba a decir solo algo para que sigamos dialogando fíjate fíjate ahora dime no dime me oyes sembrador sembrador de conciencia déjame déjame reflexionar con Cuba que yo también estoy muy emocionado desde desde esta mañana me paré temprano leyendo noticias recibió unos regalos bueno unas cajas de libros me mandó a Leida Borrego y oyendo las noticias de Venezuela nos vinimos rápido al avión llegamos a buena hora está Ramiro Valdez aquí con Laje Laje me está invitando a un juego de pelota pero como es eso que ahora me dice que es a medio brazo yo lanzo completo tú sabes que lo mío es recta la esquina de afuera y curva yo no entiendo ese juego de Laje de pelota pero que le piden a uno que no pinche duro yo le voy a pinchar duro mañana te informaremos de ese juego mañana es un reto de Raúl Raúl prepárate para mañana no Laje vamos a jugar mañana pero a medio brazo como es eso a medio brazo brazo completo así es que me gusta que me traigan a Quindelán otra vez ahora fíjate Fidel amanecimos muy entusiasmados anoche me estaban informando tarde que estaba lloviendo mucho aquí en en Santa Clara por todos estos lados ha seguido lloviendo ¿no? pero afortunadamente amaneció el día claro hay bastante sol luego nos montamos en el táctico Laje y Ramiro y yo veníamos allí viendo las campiñas muy ricas buenas para la agricultura un ganado muy buen bien conservado nos explicaba Ramiro todo el potencial agrícola vimos unas siembras de arroz y bueno y por encima de todo ese pueblo heroico de Santa Clara desde la desde los caceríos de las inmediaciones ¿no? entre el aeropuerto y la ciudad hasta esta explosión de júbilo de un pueblo bueno un pueblo hermoso tú sembraste Fidel ahí está la cosecha esas niñas esos niños esa juventud de Santa Clara ese pueblo consciente por eso te decía sembrador de conciencia sembrador de pueblo sembrador de tiempos nuevos nosotros tenemos un compromiso continuar 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 bueno sembrando resembrando abonando cosechando empujando para salvar a la humanidad como tú decías muy bien ahí en la entrevista hay que salvar a la humanidad y nosotros tú sabes hemos llegado a la conclusión solo por la vía del socialismo se podrá salvar a la humanidad socialismo o barbarie socialismo o barbarie si me dijeron también que bueno había neblina el primer avión que llegó allí pero se despejó tú pudiste aterrizar allí tenía como alterno el otro aeropuerto allá en Cienfuegos donde me contaste ayer que pensaba hacer una visita para digamos casi casi preinaurar la refinería de de Cienfuegos me han contado muchas cosas que estaba tratando de ver por venezolana cuando empezaban a dar el el recorrido tuyo me dijeron que pasaste por allí frente a las escuelas de instructores de arte quedaban allí todos los muchachos que la población era un mar lo que había allí y yo preveía que eso iba a ocurrir y entonces creo que era el clima que tú merecías allí fíjate una cosa a los que dicen que el cheque se intervenía que yo quiero cuando hablaba pardito yo recordaba tú también lo mencionaste en un momento dado a la arrasada la arrasada como te explica dirige un movimiento bueno o es parte del ejército que se une al movimiento revolucionario él asume el mando pero cuando toman el poder envían a Cuba 150 armas es decir eran 150 fusiles caras semiautomáticos esto tiene lugar en el mes de diciembre del año 58 y eran fusiles semiautomáticos muy buenos a mí me envía un fal que es un arma automática es la primera vez que vi un fal que era un calibre un poco menor que los que tenían ustedes allí que los fal eran el 3 entonces ¿por qué? por una mentalidad bolivariana también Bolívar quería enviar una expedición a liberada a Cuba porque bueno como establecer una línea fue en los años de paz que tú que tú mencionabas que entonces eran un combatiente y después sencillamente se dejó arrastrar por la oligarquía pero como ya he dicho otra vez en Cuba en realidad teníamos una sociedad esclavista y los criterios se movían en torno a eso eran otros tiempos muy lejanos de modo que a mí me recordaba cuando hablaba tardito todos aquellos días como nosotros buscábamos las armas como el hombre tiene que adaptarse a cualquier circunstancia que sobrevenga hoy no podríamos usar las mismas tácticas que entonces pero los mismos principios sí es lo que defiendo perdóname que me extendí un poco nunca tú te extiendes ¿no? son reflexiones pero muy importantes sobre los tiempos las tácticas las tácticas nosotros estamos estamos oyendo para ir amasando cuando tú decías ante una una reflexión mía muy 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 elemental ¿no? pero aquello de los vietnams en América Latina yo venía pensando voy a comentarle a Fidel esta idea que a mí me ha llegado pero producto de mirar la realidad es decir cuando el Che decía un vietnam hay que crear un vietnam dos vietnams tres vietnams en América Latina yo estoy viendo esos vietnams en América Latina hoy ahora claro con las diferencias de tácticas diferencias de tiempo pero que es Bolivia hoy si no un vietnam desde el punto de vista de un pueblo ¿no? que ha despertado un pueblo que ha retomado sus banderas históricas sus gritos de batalla de milenario un líder al frente y ahí está derrotando las fuerzas del imperio y los lacayos oligarcas criollos los lacayos que son los mismos la oligarquía boliviana de hoy que arremete contra Evo arremete contra Venezuela arremete contra Cuba es la misma que arremetió contra Bolívar es la misma que le dio un golpe de estado al mariscal Sucre cuando él era presidente y le dan un tiro en un brazo es la misma que mató a Sucre en Berrueco la oligarquía si falla pues de esa tierra de esa tierra nuestra pero ahí está un Vietnam Bolivia hoy es un Vietnam mira Fidel tú que te la pasas viéndonos por Aló Presidente o por el Canal 8 Venezolana Televisión por Cuba Visión que nos enlazamos ahora en el Alba Telesur pero fíjate la última visita la más reciente que hicimos allá al corazón del Chapare Nicolás ¿te acuerdas? cientos de miles de indios y ellos ellos a diferencia de nosotros los caribeños nosotros gritamos tú ves Santa Clara grita Santa Clara es una es una furia es una llama que tú la ves ellos no ellos van en silencio pero cargan como dice alguien la llama por dentro caminan lento los indios pero es que tienen 500 años caminando ¿no? y llevan el huracán ahí en plena erupción pero por dentro son culturas ancestrales ahí anda Tupac Amaru ahí anda Tupac Katari Bolivia hoy es un Vietnam y yo lo he dicho y se lo dije hace poco en Manao a nuestro común amigo Lula da Silva Evo yo le dije a Lula Lula yo creo que debemos hacer algo para evitar que en Bolivia vaya a ocurrir lo que ya ocurrió en Venezuela en el 2002 la oligarquía boliviana ¿eh? el imperio haciendo planes conspirando contra Evo tratando de alebrestar corrientes militares en Bolivia tratando de alebrestar esa clase media esa pequeña burguesía fíjate como han logrado lamentablemente han logrado bloquear la asamblea constituyente ¿qué es la asamblea constituyente? la voluntad de un pueblo ¿para qué? para buscar una salida pacífica a un conflicto que es una bomba que ya ha estallado una y cien veces Bolivia un país tan rico bueno tan rico y bueno y al mismo tiempo poblado por bueno tanta gente viviendo en miseria entonces la oligarquía ciega llena de odio se niega a permitirle al pueblo a Leida una salida pacífica yo te aseguro que si en Venezuela la oligarquía hubiese evitado de alguna manera no como pretendieron hacerlo el triunfo nuestro en el 98 trataron de dar un golpe de estado no pudieron después trataron de infiltrarnos nos infiltraron como me contaba Ramiro ahora que una de las causas de la orden que tu le diste al Che de venirse con la columna invasora desde allá desde el oeste hacia el centro y caminaron cientos de kilómetros fue para evitar que aquí tomara fuerza ¿no? el movimiento vamos a decir un movimiento derechista ¿no? la pequeña o infiltrado por la pequeña burguesía por la misma CIA por el imperio que trataba de apoderarse del movimiento en Venezuela hicieron lo mismo trataron de apoderarse por dentro del movimiento bolivariano luego fracasaron luego vino el golpe el intento de asesinato y todo aquello en lo que tu participaste tanto y jugaste un papel tan importante junto con Cuba aquellas horas del 11 de abril 12 de abril 13 de abril 14 de abril aquellas horas del paro petrolero en el que tu seguiste jugando con Cuba un papel fundamental recuerdo que Fidel un día nos mandó unos barcos llenos de caraotas como llaman aquí las caraotas los frijoles y me llamó y me dijo allá van porque sé que no tienen para comer después me pagas si pueden fíjate de las reservas de Cuba allá llegaron unos barcos cargados de alimento mandó azúcar nos estaban ahogando bloqueados los alimentos y todo aquello la gasolina gasolina no pudieron mandarnos porque no tenían ustedes más bien sufrieron el impacto terrible también sobre Cuba en combustible en energía pero en fin Fidel fíjate que yo soy el que me extiende tú no te extiendes soy yo el que te abuso del tiempo pero todas estas reflexiones vienen allí alentadas por esta convicción que yo tengo de que estamos viendo la profecía del Che un Vietnam dos Vietnam tres Vietnam en América Latina Ecuador que es Ecuador Venezuela bueno son los pueblos levantados y cada día Fidel tú lo sabes habrá habrá más masas de pueblos conscientes despertando si por favor te doy la palabra por favor tú hablaste hace un rato de la idea de que el Che fuera a Venezuela esa esa posibilidad ayer estuvimos analizando y también los que han hablado quienes fueron los que desearon o escribieron sobre las ideas del Che mucha gente habrá dicho es una intervención pero fíjate mencioné hace un rato que el gobierno de Venezuela la raza estaba presidiendo inspirado en la idea bolivariana envió un cargamento de armas a las fuerzas nuestras que estaban luchando los 150 fusiles de que te hablé nadie podía pensar aquí que se trataba de una intervención de Venezuela en los asuntos internos de Cuba al contrario en un enorme gratitud porque ahí estaba presente la idea bolivariana sencillamente de crear una unión de naciones una federación de naciones una gran nación hermanada de por todos los vaya vinculada al sentimiento de hermandad de todos los pueblos latinoamericanos latinoamericanos entonces si el Che hubiera ido para Venezuela los mismos esos ligarcas que se combaten aquí y van a decir que yo me estoy metiendo en los asuntos internos yo soy muy cuidadoso para evitar darles argumentos y que digan que yo estoy interfiriendo en un asunto interno de Venezuela pero el Che tenía esa aquella mentalidad y estaba dispuesto a morir en cualquier lugar él envía en cualquier lugar de América Latina y fuera de América Latina fíjate en África donde fuera y eso por eso era realmente un un ejemplo yo decía que tú le estás en un asunto un poco bueno se refiere a tu país que tiene los mismos problemas que todos los demás en cuanto ha sufrido la explotación internacional pero tú has planteado que quiere una sociedad justa para Venezuela y le has quitado un argumento fuerte cuando has dicho que quiere cuando te acusan de querer violarla la propiedad privada y tú le estás le estás diciendo que quiere garantizar la propiedad privada a aquellos que no tienen propiedad privada porque cuando escribieron el manifiesto comunista Marr dijo que la propiedad privada existe a condición de que no exista para las nueve décimas partes de la población y efectivamente él no pensaba en la en los medios de producción pensaba en la propiedad privada yo cuando era muchacho en el campo cuando yo estaba en la primaria había gente que decía que tenía que compartir los tojos y si tenía un caballo era dueño de la mitad del caballo si tenía una casa era la mitad de la casa si tenía cualquier cosa era la mitad lo creían porque eran eran sociedades incultas era una sociedad inculta analfabeta en su mayoría o semi analfabeta que es el tipo de sociedad ideal para sembrar reflejos que es lo que han hecho los dominadores sembrar reflejos porque antes las ideas tardaban meses años en llegar las ideas de la revolución francesa llegaron a Venezuela las ideas de Miranda llegaron a Venezuela en un panfleto pero ahí fueron progresando hoy como yo te decía se comunican a toda la velocidad la velocidad de la luz prácticamente las ideas y te decía lo que sería Bolívar si pudiera hablar y tú lo que estás hablando por Bolívar y expresando la idea de Bolívar en esta época perdóname que te haya tomado unos minutos pero quería sobre ese punto poner el acento sobre esa posibilidad de que el que fuera a tu país y entonces una cosa que quiero que me aclare yo dije que tú ibas ir así en fuego hubo error o cambiaste de plan que mencionaste a Matanza Matanza dije Matanza me pareció vivir Matanza si a lo mejor me equivoqué tú sabes tengo el mapa de Cuba aquí estoy aprendiendo geografía hacia allá queda el sur donde está mirando el Che es decir que tú estás ahorita hacia allá hacia allá está Fidel por eso tenemos el teléfono bien orientado para que no entre bus para que bus no entre en la conversación el sol llega primero si no vamos a ir hacia en fuego vamos a ir tú mencionaste Matanza o yo oí mal debe ser que yo mencioné Matanza a tu vas al sur no vamos a ir hacia en fuego vamos a ir a la refinería de eso hablamos claro tremenda refinería reinaugurada bueno tú ya le pusiste nombre al al acto yo pretendía era una visita ahora tú ya hablaste ya de la pre inauguración bueno la pre inauguraremos la no y todo vamos a pre inaugurar la refinería de Cienfuegos no me atrevo a rayar el mapa de Cuba yo realmente no tengo teléfono allí así que no puedo hablar contigo en Cienfuegos pero le pedimos a bus para que bueno lo veré por televisión ahora bien veo la seña te veo con la mano izquierda bueno que pasa te haremos señas desde Cienfuegos pero ven acá estamos ahora mismo hay un mapa y tú no estás con un mapa en la mano izquierda aquí lo tengo pero estoy orientando y ahora estás apuntando para el norte de el norte de Camagüey sí de Camagüey aquí estamos ahora estás apuntando ahí en los límites entre deja ver Natanza y Villaclara no Villaclara y Cienfuegos claro nos vamos a mover aquí ahora me vengo a enterar porque no es el mapa mira de Santa Clara vamos a ir ahora a Cienfuegos a ver me gustaría ver tú pintando en el mapa mira a ver aquí una rayita para Cienfuegos para Cienfuegos ¿cómo se llama esta? esta es una bahía la bahía de Cienfuegos ¿no? bueno la bahía de Cienfuegos una bahía profunda bueno no es tan profunda la bahía de Cochino es la que es muy profunda por donde desembarcaron los mercenarios por ahí fue que llegaron aquí está la bahía de Cochino no entraron por ahí por la de Cochino por Matanza no espérate no la bahía de Matanza allá para la izquierda ahí donde está apuntando aquí esta bahía de Cochino quizá tiene con 800, 900 metros de profundidad ahí entraban los submarinos de Estados Unidos imagínate en la bahía ahora Fidel fíjate hablando de sobre el mapa mira viendo la calidad de las tierras de Santa Clara ¿no? viendo la inmensa extensión de territorio que hay aquí ahora con el agua que se está recuperando ¿no? los embalses incluso más allá de lo necesario ¿no? pero digo yo ayer hablábamos de un polo petroquímico aquí en Cienfuegos la refinería una fábrica de fertilizantes una planta de regasificación para traer gas de Venezuela aquí regasificarlo y bueno y con ello la petroquímica los fertilizantes estamos muy emocionados con esto y yo como voy a ir por tierra y vamos a apurar el programa para no terminar tan tarde porque quiero mirar un poco el panorama y la extensión que tenemos allí ese es uno de los proyectos del ALBA más importante veníamos hablando con esto con Ramiro lo mismo las telecomunicaciones el cable submarino mañana tendremos el acto de firma de un conjunto de empresas mixtas la empresa mixta pesquera por aquí estoy viendo a nuestra amiga Mar Paloma estábamos hablando esta mañana ahí en el aeropuerto bueno ya mostré el mapa quito el mapa y tengo ya lo veo ahí tengo dos cosas que reflejar dos cosas que comentarte de ahí después de ahí están las aguas profundas aquellas y todo tipo de aguas pero ya a más de dos mil metros hasta hasta en hasta en la Bahía de Cochino no se puede perforar te quiero decir existen los equipos que perforan a más de dos mil metros de profundidad equipos muy sofisticados por supuesto si fíjate fíjate Fidel él decía Ramiro Valdés esta mañana cuando yo le comentaba sobre estos proyectos económicos productivos y ahí coincidimos y contigo pues con laje hemos estado trabajando los dos gobiernos que en el fondo somos sí un solo gobierno nosotros estamos una vez lo dijo lo dijo laje y la oligarquía venezolana le da urticaria no queremos que se enfermen pero laje lo dijo que Cuba tiene dos presidentes y luego yo dije por allá Venezuela tiene dos presidentes también pues pero somos un solo gobierno nosotros vamos hacia la confederación de república olivariana martiana caribeña suramericana estaba hablando con Correa en la Guajira antier como te comentaba ayer con Evo cada día habrá más gobierno ya no somos como aquello que tú me comentabas en el Rio de Janeiro tú lo dijiste hace un ratito la nota aquella que me la entregó Felipe recuerdo en la mesa grande recuerda Felipe tú me trajiste una notita y después que yo dije algunas palabras Fidel me mandó esa notita por allá la tengo no dice Chávez siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres ya llegó otro diablo otro diablito pues claro tú eres el diablo grande el mayor tú eres el propio lucifer como del eje del mal tú eres el lucifer te acuerdas como del eje del mal del eje ya tú sabes y ahora pero fíjate los gringos como fue que te dicen a ti te clasificaron el genio malévolo y a mí el magnate petrolero magnate acaudalado yo dije que tristeza para lo que quede yo para caudalado caudalado petrolero y tú el genio malévolo estaban con sus campañas sí y eso tú lo recordaste en el acto que tuvimos allí en el Carlos Mar sí porque estaba saliendo en ese momento creo que salió ese día la noticia estaba saliendo en ese momento de genio malévolo genio malévolo todo eso ya te imaginarás las cosas que dirán que ellos hagan pero también hay quienes le responden bueno ayer ayer el chile responde el chile responde y todos debemos responderle todos debemos responderle ayer nada más decía Bush o antier bueno hablando de América Latina que había que detener a los a los gobiernos populistas ¿no? refiriéndose a nosotros hace poco fue el secretario de defensa de los gringos del imperio por América del Sur regando la conceja Chávez es una amenaza para la América del Sur la oligarquía repite la esa conceja por todas partes ¿no? y la seguirán repitiendo porque bueno ven como nosotros avanzamos Fidel bueno como dijo el Quijote ¿no? dicen que dijo si ladran los perros es porque vamos cabalgando nosotros Fidel que lo sepa el mundo vamos a convertir esta esta agregación de países ALBA y más allá del ALBA una confederación de república la unión de nuestro pueblo va a ser vamos a convertir esta región en una región potencia del mundo no 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 país potencia región potencia mira Cuba y Venezuela solo nosotros dos solo nosotros dos no seremos suficientes pero ya cuánto hemos avanzado y el potencial que está despertando ahora en los dos países un potencial que estaba dormido ahí bueno porque Cuba la tenían ahogada hay que ver lo que significó el periodo especial el periodo especial recuerdo cuando fuimos por allá por una campiña Fidel que hace como dos o tres años que yo fui por allá a escribir unas cosas y tú me visitaste un día yo estaba por aquí en una montaña y entonces Fidel me dice Fidel me dice con cierto dolor pero con mucho optimismo no dolor realismo y optimismo así lo lo interpreté Fidel tú me dijiste oye Chávez todavía se ve el impacto del periodo especial y hay que ver cómo ha resistido este pueblo cómo resistió este pueblo y cómo resiste este pueblo quisieron rendirlo por hambre pero un pueblo revolucionario no se rinde ni por hambre ni por nada lo que hace es batallar ni por hambre ni por nada ahora ahora bajo bajo bueno bajo nuestros lineamientos o con nuestros lineamientos los tuyos los que yo pueda emitir Raúl nuestro equipo nuestros cancilleres ya está Felipe ya está Nicolás nuestros vicepresidentes tú sabes que a partir de enero yo podré podré nombrar varios varios vicepresidentes que fue mi intención original pero no se aprobó así en la constitución ahora con la roja rojita estoy pidiendo al pueblo la potestad de nombrar varios vicepresidentes para tener bueno mayor los que están ahí les envío un fuerte abrazo a todos fuerte abrazo a todos aquí está Elías el ministro de agricultura nuestro Cristina la ministra de turismo que por cierto hace poco fuimos allá arriba al Ávila hoy Iguaraira Repano el nombre original del Cerro del Ávila y tú estuviste allá te descubrimos fuiste con una novia que tenías en Caracas te delato no soy escaparate de nadie para estar guardando cosas ¿cómo es? que fuiste con una novia que tenías en Caracas al hotel allá arriba eso es un invento tuyo no guardo secretos yo lo que vi aquel lugar fabuloso digo qué cosas si tienes esta loma aquí entonces era impresionante ahora fíjate esa visita tuya permítame el comentario que no quiero dejar pasar la oportunidad uniéndome a tu reflexión 1958 porque esto tiene que ver con esto de sembrar conciencia tenemos que ser sembradores de conciencia fíjate la razábal forma parte bueno de una corriente militar la razábal en verdad no no fue el líder de aquella generación militar no no lo fue aquí está uno de esos líderes jóvenes Pérez Arcai tú lo conoces el general Jacinto Pérez Arcai ¿no? él era era apenas un subteniente pero el líder de ese movimiento se llamó Hugo Trejo ¿cómo aprendí yo Fidel de Hugo Trejo? yo lo conocí mucho años después me consigo con él él me decía el otro Hugo y él dirigió aquella juventud militar lanzan la rebelión el primero de enero un año exactamente antes de la entrada triunfante de ustedes en La Habana fíjate fíjate que procesos tan tan como con ganas de encontrarse ah Aleida tú que eres escritora y observadora sí tú eres escritora y observadora los procesos nuestros han venido como acercándose Abel tú intelectual ¿no? escritor y pensador es como el acercarse y después el viento lo separó y llegamos por fin creo que llegamos por fin y creo que nos hemos enlazado por fin para más nunca separarnos pero esto tiene siglos estos amores pues digamos entre Cuba y Venezuela estas ganas ah dime una pregunta dime ¿qué papel jugaba Fabricio Ojeda en aquel gobierno o aquel movimiento que llevó al poder a bueno a la dirección aquella donde estaba la raza correcto ¿tú recuerdas Fabricio Ojeda? sí claro mártir mártir Fabricio Ojeda Fabricio era del ala izquierda del del digamos de los partidos políticos venezolanos Alí algunos de ellos deben recordar Alí sí Alí está aquí Alí conoció mucho a Fabricio Fabricio se fue luego a la guerrilla ¿no? siendo diputado y muere luego bueno lo asesinan lo asesinan a Fabricio lo asesinan a Fabricio Ojeda claro y era un venezolano que nos visitaba con frecuencia en aquel avión vino también algunos dominicanos vino Jiménez Moya vino con el avión que mandó allí a Venezuela Fabricio era uno de aquellos líderes de la juventud que combatió junto a nosotros Moya y después murió en Santo Domingo Fabricio allí con Trujillo contra Trujillo y estábamos rodeados luego de había gobiernos como el de Somoza el de Trujillo toda una pandilla de gente formada por el imperio educada ellos utilizaban esas marionetas lo preparaban Batista Trujillo Somoza y después echaron mano de los que eran opuestos a esos gobiernos como es el caso de de Betancur Betancur claro juraba como un líder de de las izquierdas de esta área bueno y Pinochet y los gobiernos militares en Argentina en todas partes hicieron lo mismo ahora se contaron con que tú hiciste una guerrilla dentro del ejército porque era la tradición bolivariana pero por eso te pregunté como estaba la chaval me parece todo hecho bien explicar el papel de cada cual cuál era el de Fabricio Ojeda porque nos visitaba mucho y nos dolió mucho la historia aquella que era triste después la noticia de que lo han asesinado el primero no se sabe cuánta gente asesinaron y ya se sabe a quiénes servían ayer hablábamos también que el dólar ha perdido 22 veces el valor que tenía antes del respaldo antes de que Nixon le quitara el respaldo oro al dólar y le ponía un límite por eso cuando tú hablas de que ellos le robaron a Venezuela 100 mil millones hay que multiplicarlo por 22 si se habla de dólares actuales el dólar actual tiene solo una 22 a la parte de lo que valía en los años que Venezuela estaban comprando la tonelada de petróleo a un precio mucho más bajo que lo que se paga por el barril 15 dólares pagaban entonces por una tonelada y de que pagar llegó a 84 el otro día lo que tienen que pagar por el bar por el barril de petróleo y una tonelada tiene siete y tanto parriles de petróleo por eso hay que ver en los números lo que ellos le sacaron a Venezuela equivale a millones de millones billones son billones de millones claro billones no es el metro ese que se conserva en la en París a una temperatura determinada en una barra de platino según recuerdo es que varía la medida y el dólar es una divisa que pues tiene que estarla mencionando constantemente por eso la idea de reducir que es la idea que tú tienes de reducir bueno tres tres cero y será una forma mejor de medir y de explicar porque da lugar a muchas confusiones cada vez que se habla de del Bolívar ya que tiene uno que ponerse a multiplicar inmediatamente para saber que tres mil tres millones de Bolívar o tres mil millones de Bolívar la gente no está habituada no tiene la forma de multiplicar o dividir pero también con el dólar ya está pasando lo mismo y un día pasó así con el marco alemán hay numerosos países que han conocido ese fenómeno inflacionario es uno de los riesgos que el mundo corre con los billetes norteamericanos sin respaldo Dios perdóname en este tiempo en esta idea perdóname te doy la palabra otra vez perdóname te devuelvo la palabra excuse me perdóname que te vuelva a decir que tú nunca te extenderás en ningún tema fíjate no saltamos de la historia la economía la economía política digo yo la geopolítica también permíteme unos comentarios voy a ser breve breve no me voy a extender fíjate si la pregunta tuya sobre el papel que jugó aquel buen líder venezolano Fabricio Ojeda permite completar completar ¿no? el panorama de lo que ocurría en Venezuela en aquellos años 50 hay que recordar Fidel que no hubo gobierno venezolano en el siglo 20 que tratara de recuperar el manejo sobre el petróleo o de bueno de recuperar la soberanía no hubo gobierno que no fuera derrocado todos fueron derrocados hace 100 años estaba aquel creo que pariente tuyo Cipriano Cipriano Castro Cipriano Castro tú has leído todo eso si si te he oído a ti varias veces explicar eso correcto ya te dije que tu era profesor de historia no tú mismo reconociste tú sabes quién sabes mucho de historia y le dije tú te pareces a Fidel Castro le dije a Rafael Correa estábamos hablando de Antonio Ricaurte y me dijo sí que estaba Ricaurte en San Mateo y entonces Bolívar y tal y Ricaurte refirió inmolarse volar con los españoles que iban a capturar a Bolívar y a las tropas se sabe todo eso Correa le dije te parece a Fidel Castro que te sabe te la sabes todas las de historia y las de economía y la geografía ahora fíjate entonces la juventud militar y la juventud civil revolucionaria bueno impulsaron el movimiento aquel que converge pero converge no exactamente en el mismo punto primero de enero la juventud militar y algunos civiles pero no un movimiento masivo luego el 23 de enero del 58 ustedes en plena Sierra Maestra ya el Che avanzando sobre Villaclara desplegándose ustedes y derrotando ya al ejército de Batista entonces viene cae Pérez Jiménez el 23 de enero viene el arrasado al que surge como la figura del momento un hombre culto un hombre con buen conocimiento de la política y en contacto con esos movimientos progresistas entonces bueno es el hombre del momento de la transición de una junta de gobierno ahora el líder militar era Trejo y los líderes el líder de la juventud militar lo empiezan a relegar incluso lo mandan a Costa Rica lo sacan del país y el llamado trejismo al que pertenece Pérez Arcai el general Pérez Arcai lo van neutralizando y a los a los líderes de izquierda los van también acorralando Betancur Betancur se quita la máscara y resulta que no es ningún izquierdista a Adán mi hermano hace poco refería cuando bautizaban el libro de Germán sobre el Che hace pocos días en Caracas Adán refería a una carta que yo nunca he leído Adán dice que él la vio por allí que le escribe el Che no sé a quién desde Guatemala en aquellos años antes de conocerte a ti el Che parece que conoció a Betancur y el Che dice que él conoció a alguien bueno venezolano que dice que es un revolucionario pero que él fíjate el Che está seguro que no es ningún revolucionario Rómulo Betancur desde Guatemala entonces a Betancur se le cae la máscara ya tenía el pacto con los gringos el pacto de Nueva York hace el pacto con Caldera pero de punto fijo ¿cuándo fue? en ese año 1958 cuando vienen las elecciones porque la Razabal se lanza de candidato y lo apoya lo apoya al partido comunista lo apoya a la izquierda y la Razabal tenía un buen prestigio tenía un buen carisma era militar un hombre joven un buen discurso entonces ellos hacen el pacto de punto fijo Acción Democrática y COPEI y otros partidos más bueno y hacen esa alianza histórica gana Betancur las elecciones no por muchos votos ¿no? la Razabal sacó bastantes votos sobre todo en Caracas creo que la Razabal ganó pero Caracas era resueltamente de izquierda estaba contra él contra Betancur ellos dominaron más fácilmente en las provincias en las provincias no en los estados porque la gente siempre la logran amarrar más ¿tú te recuerdas en qué año fue el consenso de Washington después del pacto ese? el consenso de Washington fue luego de que cayó la Unión Soviética la última cosa que ellos hicieron no el pacto de Nueva York fue en 1957 por allí es decir estaban todavía ellos en el exilio en Estados Unidos ¿eh? entonces allá firman un pacto el pacto de Nueva York ¿no? los políticos venezolanos de esa élite pues pequeña burguesa etcétera luego retornan a Caracas y bueno y se hacen con el poder pero detrás de ellos la oligarquía la misma que apoyó a Pérez Jiménez ¿eh? les apoyó cuando ven en desgracia a Pérez Jiménez entonces van por los políticos digamos Ade y Copey la misma oligarquía que trató de captarme a mí Fidel la misma oligarquía que me rodeó en Palacio que me infiltró me metió hasta un ministro de despacho yo no sé ni cómo estoy vivo me metió un ministro del interior me metió un presidente constituyente en el Congreso tenían no sé cuántos diputados por eso es que hay que cambiar la constitución es imprescindible porque le dejaron allí unos puntos de bloqueo capitalistas muy fuertes pero ven acá yo quería irme más atrás de nuevo porque quiero quiero llegar a una conclusión quiero ser breve Fidel para que tú te extiendas luego fíjate comienzan casi al mismo tiempo insisto sobre todo los jóvenes allá en Venezuela Fidel te digo que estamos en primer lugar de sintonía hoy gracias a ti a los presidentes primer lugar de sintonía en Venezuela 28% en la primera hora Fidel en la primera hora y seguramente seguirá subiendo la audiencia ahora con este diálogo que tenemos aquí y en Cuba bueno 99,9% de audiencia y en Centroamérica en el Caribe en Sudamérica nos ven a los presidentes Telesur debe estar transmitiendo también no estoy seguro si Telesur está transmitiendo voy a ver quién más está transmitiendo ahora fíjate Fidel para esos jóvenes esos niños esas niñas para los pueblos esos dos procesos nuestros Cuba y Venezuela bueno desde Miranda pues desde Miranda mira aquí tengo la carta que yo te comentaba ayer Fidel no había nacido pongan cuidado este detalle que es impresionante no había nacido todavía Bolívar y Miranda estaba aquí en La Habana aquí en Cuba como ustedes saben los cubanos las cubanas vino como capitán al mando de aquel buen militar nacido en La Habana pero español bueno militar español igual que Miranda eran militares de la corona tú me decías que Cajigal creo ajá se me ha reunido con él correcto vino a la orden de Cajigal Miranda de capitán y el general Cajigal bueno era como creo que capitán general bien vinieron bueno a Cuba colonia española y apoyaba España España apoyaba a Estados Unidos que estaba en guerra con Inglaterra estaban independizándose en la guerra de independencia de los Estados Unidos muchos norteamericanos no saben que sangre cubana corrió allá en Estados Unidos en la pelea contra Inglaterra en la lucha de independencia de los Estados Unidos muchos no saben que fue un cubano llamado Cajigal el que tomó las Bahamas y que el segundo de a bordo era Miranda venezolano caraqueño uno de la Habana y el otro caraqueño tomaron las Bahamas le quitaron las Bahamas a los ingleses para facilitarle el triunfo a Washington y las tropas norteamericanas muchos no saben que fue el cubano Cajigal y el venezolano Miranda los que sitiaron Pensacola y derrotaron a las tropas inglesas ahí en Pensacola y tomaron la Florida para dársela y asegurarle el triunfo a las tropas de Jorge Washington muchos norteamericanos no saben que las mujeres de Cuba organizaron colectas y recolectas de dinero y que fue Miranda el que se encargó de recolectar aquello y muchos no saben que un jovencito de 21 años llamado San Simón que luego sería uno de los ideólogos del socialismo utópico era otro de los que recaudaba recursos entre Haití Jamaica Cuba para apoyar a las tropas de Jorge Washington muchos no saben eso es bueno repetirlo para sembrar conciencia ahora fíjate Fidel no había nacido Bolívar y en 1782 como tú sabes Bolívar nació un año después unos caraqueños mantuanos de la clase de la clase mantuana los ricos que podían usar manta sus mujeres le mandan una carta a Miranda aquí en La Habana la carta no es muy larga si tú me permites la leo completa Fidel fíjate le mandan a Miranda que está aquí en La Habana esta carta leo amado paisano nuestro ya informamos a usted plenamente por cartas que le enviamos en el mes de julio pasado de 81 el lamentable estado de esta provincia toda Venezuela y la desesperación general en que nos ha puesto las tiránicas providencias de este intendente que no parece ha venido aquí sino para nuestro tormento como un nuevo Lucifer fíjate que lo del diablo no es nuevo como un nuevo Lucifer ultrajando él y todos sus secuaces personalmente a todo el mundo y a su ejemplo todo pícaro godo hace lo mismo y lo peor es que el maldito señor ministro Galvez más cruel que Nerón y Felipe II juntos lo apruebe todo y sigue tratando a los americanos no importa de qué estirpe, rango o circunstancia como si fuesen unos esclavos viles y acaba de enviar una orden a todos los gobernadores para que ningún caballero americano se pueda ausentar a país ninguno extranjero sin licencia del rey que es menesterse pida por su mano a Madrid con que véanos usted Miranda aquí ya reducidos a una prisión desdorosa y tratados peor que muchos negros esclavos de quienes sus amos hacen mayor confianza y así no nos queda más recursos que en la repulsa de una insoportable e infame opresión usted Miranda es el hijo primogénito de quien la madre patria aguarda este servicio importante y nosotros los hermanos menores que con los brazos abiertos y puestos de rodillas se lo pedimos también por el amor de Dios y a la menor señal nos encontrará pronto para seguirle como nuestro caudillo hasta el fin y derramar hasta la última gota de nuestra sangre en cosas hermosas y grandes bien sabemos lo que ha pasado por nuestro vecindario en Santa Fe y el Cusco pero no nos agrada el resultado y temiendo iguales consecuencias y con la experiencia además en casa en casa de la de Casa León no hemos querido dar un paso ni lo daremos sin su consejo de usted en cuya prudencia tenemos puesta toda nuestra esperanza aquí se refieren tú sabes a las rebeliones de Tupac Amarú en el Cusco 1779-80 y la rebelión de los comuneros en Bogotá que fue despedazada por el imperio en ambos casos entonces ellos dicen que no quieren bueno caer en lo mismo la derrota y le piden a Miranda que vaya a Caracas ahora finalmente Fidel ¿sabes quién firma esta carta de primerito? el coronel Juan Vicente Bolívar el padre de Simón Bolívar un año antes de que naciera Simóncito José Antonio desde allá vienen estos vientos estos huracanes estos acercamientos entre nosotros como tú sabes Miranda 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 vuelve Miranda por fin vuelve a Caracas a Caracas es en 1810 ¿y dónde encontraron ustedes esa carta? bueno esta carta la hemos encontrado en los archivos de Miranda tú sabes que Miranda guardaba pero no está en los libros de Miranda la colección que son como 30 volúmenes debe estar allí debe estar allí nosotros la sacamos ¿de dónde? Morales de la colección de Miranda dime el que tomo para decirle a Fidel porque tú tienes la colección de Miranda Fidel ¿verdad? la colombella la colombella el fuerte vamos a darte el tomo donde aparece ahora llegamos luego nosotros al año 1958 comienza aquella aquella esperanza Venezuela se convierte en un polvorín una esperanza de cambio de revolución de revolución Betancur traición aquello la oligarquía lo envuelve el imperio lo penetra y penetra aquel gobierno y que termina siendo la izquierda bueno yéndose a la montaña tú visitaste Caracas para celebrar el primer aniversario del 23 de enero todos lo recordamos pues yo tenía era un niño pero luego he leído he visto los videos tus discursos cuando fuiste a la montaña allá en el hotel Humboldt y recuerdo que tú me contaste que te dio vergüenza porque cuando tú nombraste a Betancur en el silencio el pueblo lo pitó y él era ya el presidente yo en la plaza de silencio una multitud enorme allí y yo me me tuve que responsabilizar de decir que bueno yo lamentaba tener que mencionar pero yo con todo respeto mencioné al presidente electo ni sabía yo el rollo que tenía allí en Caracas ni los problemas porque aquel había sido bueno yo yo lo vi cuando conversé con él después lo vi lleno de rencor tipo vanidoso lo que tú describes era eso o peor que eso si y un hombre con una una mentalidad sumamente conservadora y represiva Fidel él fue el autor de aquella frase hablándole al ejército y a la policía no disparen primero y averigüen después una horrible represión se disparó contra todo el pueblo no solo contra los movimientos políticos contra el ejército las corrientes progresistas contra Betancur se alzaron un grupo de militares patriota en el porteñazo en el carupanazo en 1962 dos rebeliones militares de izquierda los militares patriota algunos algunos se fueron luego a la guerrilla como Moncada Vidal coronel Juan de Dios Moncada Vidal el padre Titina la ministra de turismo el Asuaje el papá de del ministro de ciencia y tecnología de Héctor Navarro ellos son hijos de aquella camada de jóvenes militares algunos se fueron al exilio otros se fueron a la montaña a la guerrilla como el teniente Hurtado Nicolás Hurtado Barrio se fue con otros oficiales y sargentos a la guerrilla el coronel Moncada Vidal llegó a ser uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional la FALN Manuí Manuí Camero Manuí era militar de profesionales después se vino a Cuba conocidos todos de Pérez Arcai Pérez Arcai siguió sembrando semillas en el ejército y nos abonó a nosotros el alma bolivariana por los 70 ahora Fidel fíjate resumo lo siguiente Venezuela entonces bueno comienza a ser conducida oye puedes decir que tú que tú tenías cuatro años si cuando triunfó la revolución tenía cuatro años y luego cuando matan al Che yo estaba ya en bachillerato pero ya yo tenía alguna conciencia Fidel te contaba ayer porque yo recuerdo clarito yo oía mucho radio y periódicos casi no llegaban a casa éramos muy pobres y uno no veía casi periódicos pero mi papá si le gustaba leer porque era maestro le gusta leer es maestro de escuela y entonces uno leía revistas periódicos pero yo oía mucho radio en un viejo radio de pila de mi abuela Rosa Inés me la pasaba pegado ese radio oyendo juegos de pelota oyendo noticias internacionales varias veces yo oí tu voz de niño Fidel tu discurso discurso al Che no recuerdo haberlo oído pero tu discurso que transmitía radio radio Habana Cuba en Aymara entonces fíjate ahí fue surgiendo esa corriente militar en los años 60 en los años 70 Venezuela en manos del imperialismo y aquella burguesía criolla y aquella clase política que se arrodilló a la burguesía y al imperialismo Betancur Caldera A.D. y Copey y la izquierda la golpearon tan duro en la guerrilla en la montaña y bueno y en la política real y la izquierda también cometió muchos errores sobre todo las divisiones yo me topé con eso Fidel yo me topaba mira una vez conversé con varios líderes guerrilleros o ex guerrilleros ya no voy a nombrar a ninguno pero que no se podían reunir entre ellos viejas rencores viejas rencillas y el movimiento militar bolivariano ¿por qué tiene que salir casi solo el 4 de febrero? porque los movimientos políticos no se pusieron de acuerdo hasta que dijimos nosotros el directorio revolucionario de los comandantes dijimos no, no podemos esperar más esto estalla y estalló el 4 de febrero de 1992 pero bueno es toda una historia que ahora se consigue en una sola corriente Fidel porque fíjate aquí yo conseguí un extracto de un diario que yo escribía 10 años después del asesinato del Che ¿qué cosa es esta? no, ahora yo me consigo con esto yo ni lo recordaba te lo confieso es un diario que anda por ahí yo más nunca lo he visto lo escribí y se lo llevó la brisa el huracán pero han publicado fragmentos del diario ahora 10 años después de muerto el Che yo estaba ya de subteniente en un campamento antiguerrillero pero yo andaba ya con este libro la guerra de guerrilla leyendo ya andaba leyendo a Plejanov el papel del individuo en la historia ya andaba conversaba mucho con jóvenes de mi edad civiles y algunos militares como Acosta Carles Ortiz Contreras Arias Cárdenas muchachos inquietos hablaba con Adán mi hermano era de los grupos de Douglas Bravo de los grupos de retaguardia de las universidades Adán era estudiante después profesor universitario etcétera ¿no? el Tommy Valderrama allá en Mérida grupos de jóvenes estudiantes sobre todo estudiantes o jóvenes profesionales ahora fíjate lo que yo escribía en mi diario Fidel el 25 de octubre de 1977 es decir 10 años después de la caída del Che yo escribía te voy a leer esto 25 de octubre leo Vietnam 1 y 2 Vietnam en América Latina Bolívar Che Guevara vengan regresen aquí puede ser yo tenía 22 años 23 años recién cumplido más adelante escribo en el mismo diario esta guerra es de años esta guerra es de años hay que hacerlo aunque me cueste la vida no importa para eso nací hasta cuándo podré estar así yo andaba angustiado se nota me siento impotente improductivo debo prepararme para actuar dos días después el 27 de octubre entonces fíjate lo que yo escribo quien agitará la llama se puede hacer un gran fuego la leña está mojada no hay condiciones no hay condiciones no hay condiciones maldita sea cuando las habrá por qué no crearlas no hay condiciones subjetivas si objetivas no tremenda excusa allí nos encontramos yo quería irme para la guerrilla Fidel yo formé un grupo andaba tan desesperado muchacho de 23 años pensando esto yo me imagino a veces recuerdo me hago la introspección y digo si es verdad yo andaba con un huracán por dentro andaba en un campamento antiguerrillero pero con estas ideas imagínate era una bomba por dentro una pequeña bomba para mí mismo entonces juramenté un grupo de soldados todos de la tropa y teníamos un plan para irnos a la montaña eso hace 30 años exactamente afortunadamente no logramos un contacto falló un contacto en la universidad de Cumaná donde yo jugaba de béisbol en el equipo de la universidad jugaba de béisbol cuando llegaba a la guarnición a descansar unos días o nos rotaban nos iban rotando ese contacto que era un profesor de la universidad falló a unas reuniones y no se dio a las pocas semanas me cambian de Cumaná a Maracay y me vengo pues y perdí los contactos en Oriente por un poquito más yo me convierto en un guerrillero un jefe guerrillero de bueno que un grupito de 5 o 8 soldados nos hubiéramos unido a los pocos grupos que quedaban que si banderas rojas y otros grupos por allá hubiera sido una locura a esas alturas ya no había en verdad condiciones en Venezuela para una guerrilla no había condiciones a los pocos años 1978 empezamos a reunir las primeras células bolivarianas ya de oficiales 1980 me mandan a la academia militar y entonces veo aquella juventud de donde está Jessy que era cadete Blanco la Cruz Bielmamora todos estos muchachos me consigo los viejos los compañeros que viejos los compañeros a Costa Carles Arias Cárdenas empezamos a faraguar entonces las primeras células y el 82 el juramento alzamandegüere y luego fíjate Fidel para terminar tú fuiste a Caracas buscando buscando alianza en 1959 40 años después regresaste nunca se me olvidará el día el 2 de febrero 1999 Hugo Chávez asumiendo la presidencia y tú ahí sentado y luego las conversaciones y tu discurso en el aula magna 40 años exactos después ahora nos conseguimos para siempre más nunca nos separaremos en este camino nos hemos conseguido perdóname que me extendí demasiado perdóname la hora no creo que si el juego es pensar estar allí alrededor de las 4 me habían dicho pero bien estoy muy satisfecho de todo lo que hemos conversado ah y fíjate ni en broma diga que yo hablo con lucifer bueno una vez tú me tú me una vez me dijiste algo parecido cuando veníamos Felipe y yo de suráfrica y estábamos estrenando el avión nuestro el airbus que tiene teléfono y te llamamos te acuerdas y entonces yo tú me pregunte donde están ustedes volando a no sé cuántos pies de altura en el atlántico y me dijiste bueno estás llamando del avión y te dije sí del avión aquí está Felipe conmigo y entonces él nos dijo tú te acuerdas Felipe solo bus y tú pueden hacer eso ¿cómo es? que solo bus y yo podíamos hablar por teléfono del avión sí te acuerdas ¿no? figúrate cuando uno va gastando gasolina en un avión de esos de hélice un compañero muere allí que trabajaba conmigo porque fue tan la multitud bueno cuando creo que fue ya íbamos a despegar eran las hélice aquellas de un avión Britania que tenía como 25 años Cabrera Paco Cabrera muere porque empiezan a dar las hélice aquella y él viene y lo mata le dan en el cráneo y muere allí en Caracas antes de despegar ya hay un compañero en Medellín que lo mencionamos dio su vida Cabrera fue Maiketía ya saliendo un muchacho viajaba conmigo bueno el otro tema para concluir el tema económico que tú mencionaste lo del dólar y lo que ayer hablamos es bueno que nuestros pueblos sepan que ahora vamos nosotros a la independencia económica el crecimiento la producción la independencia económica sabemos las grandes necesidades que tienen nuestros pueblos bueno hemos iniciado el camino el fortalecimiento económico la producción la pesca la agricultura la energía la petroquímica hemos pasado una etapa difícil no significa que no estemos en etapas difíciles pero con todos estos proyectos que mañana vamos a concretar y a seguir concretando vamos rumbo al fortalecimiento económico Fidel la potencia regional la sumatoria el ALBA el ALBA por eso vamos a ir a Cienfuegos y yo insisto en lo del polo petroquímico el gas no Rafael ahí está el ministro Rafael Ramírez habría que comenzar ya pronto Fidel a construir la planta de regasificación aquí en Cienfuegos porque dentro de dos años la terminaríamos y dentro de dos años estaríamos terminando allá también al mismo tiempo la primera fase de nuestra planta de licuefacción así que traeremos el gas licuado aquí lo regasificamos y los cubanos y cubanas el pueblo cubano pues tendrá esa fuente energética es muy importante para la industria para las termoeléctricas para la petroquímica la agricultura fíjate que estoy escuchando los aplausos veo aquí a mire está audiendo que bien bueno entonces yo creo que tengo que tomar algunas pastillas alguna cosa y voy a seguirte oyendo pero acuérdate que tú quieres ir temprano para sin fuego no lo olvidaremos yo estaré aquí si me dan un respirito como algo tomo algo pues estaré viendo bueno son las dos un fuerte abrazo un fuerte abrazo Fidel hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre estamos venciendo estamos estamos venciendo hermanos padres patria socialismo o muerte venceremos Fidel 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 Tengo entendido y esto yo no lo sabía hasta anoche que me puse a ver noticias noticias que es la primera vez que que Fidel sale en vivo leí anoche algún periodista algún cable en vivo directo en vivo ante los cubanos después de bueno de la enfermedad que le dio y de la cual se ha restablecido bueno se ha restablecido él está restablecido ¿qué opinas tú Laje? señor y amigo Carlos Laje hemos acabado hemos acabado de escuchar un diálogo aleccionador para todos los cubanos y aprovecho esta oportunidad para expresar que esta es la segunda ocasión en que tiene lugar un alo presidente en Cuba la otra vez fue Chávez junto a Fidel y esta vez Chávez junto a Fidel y al Che Fidel desde su convalescencia fecunda el Che desde sus restos radiantes y Chávez con su pasión revolucionaria incontenible solo añadir un saludo solo añadir un saludo al pueblo de Santa Clara que con su rostro su sonrisa sus brazos y sus gritos expresaron en nombre de todos los cubanos nuestra admiración y respeto hacia la revolución bolivariana el pueblo venezolano y su presidente Hugo Chávez muchas gracias muchas gracias gracias a nuestro amigo el vicepresidente Carlos Laje por esos comentarios mira Carlos por cierto Laje Felipe ya que Fidel dijo que le iban a dar algo de comer ayer yo pedí algo allí nos dieron algo para comer y entonces le dieron a Fidel es como un yogur él se come ¿no? se comió dos y más rápido yo dije pero te estás comiendo eso más rápido que los niños una compota rapidísimo se come tres yogures ahorita rápido batiendo récord comimos un rato Fidel está ya lo vieron en las imágenes de muy buen ánimo muy buen color le dije oye estás colorado estás más colorado que yo ¿no? y bueno la barba bien cuidada con un ánimo y una mística inmejorable bien mira ¿qué nos dice este buen compañero comandante de la revolución Ramiro Valdés ya él nos hizo unos comentarios allá y bueno Fidel tú sabes Ramiro me indicó allá el minuto de silencio y le hicimos el minuto de silencio como soldado guerrillero que yo soy y luego la canción que me salió del alma Ramiro después de haber oído a Fidel ¿qué comentario nos tiene al comandante? Bueno después de haber escuchado como todos los que estamos aquí presentes el diálogo entre tú y Fidel sencillamente nos parece que debe quedar como algo muy importante es la expresión esta de uno dos tres muchos Vietnam no solo en América Latina sino en el mundo porque realmente el imperialismo está llevando y cegando la vida a decenas de miles de millones de ciudadanos en este mundo y sencillamente están causando más baja que cualquiera de las guerras que hoy libra el imperialismo que puede seguir librando para desunir e impedir que la humanidad se haga cargo de sus propios destinos por tanto me parece que nos debe quedar como algo muy importante esa convocatoria a la lucha uno dos tres y muchos Vietnam uno dos tres y muchos Vietnam y muchos Vietnam Camilo Valdés y hablando de esos muchos Vietnam y de esas luchas quiero que le demos un saludo muy especial a nuestros cinco héroes nuestros cinco héroes Fernando González Antonio Guerrero René González Gerardo Hernández Ramón Lavañino allá secuestrados por el imperio luchadores antiterroristas héroes del pueblo cubano y héroes del pueblo latinoamericano y aquí están Magali la madre de Fernando González saludamos a Magali heroicas mujeres luchando luchando junto al pueblo Rosa Aurora esposa de Fernando González Mirta Rodríguez la madre de Antonio Guerrero a todas ellas Irma la madre de René Cándido el padre de René Roberto González hermano de René Isabel Hernández hermana de Gerardo Elizabeth Palmeiro esposa de Ramón con ustedes estamos en la lucha exigiendo al imperio y al gobierno de los Estados Unidos que libere a los cinco héroes cubanos luchadores antiterroristas que allá tienen secuestrados y exigiendo al imperio que envíe extraditado a Venezuela al terrorista Luis Posada Carriles asesino terrorista ya está protegido por el gobierno imperial es es allí las cosas que hay que puntualizar y batallar sin descanso por la dignidad de los pueblos y como dice Fidel sembradores de conciencia y no hay nada que alimente más a la conciencia que la lucha práctica mucho más que las lecturas que son muy importantes pero es la batalla la batalla las ideas y la batalla de las ideas y la praxis revolucionaria es la que alimenta la conciencia los revolucionarios verdaderos no podemos quedarnos callados ante ante el atropello ante la injusticia y reclamamos justicia al imperio al imperio bien coronel urbano Leonardo Tamayo uno de los luchadores de la guerrilla en Bolivia de los compañeros del Che que nos dice Leonardo urbano de la guerrilla del Che en Bolivia le damos un aplauso un honor tenerte aquí urbano que nos dice 40 años después urbano 40 años después compañero presidente 40 años después de la desaparición física del Che para mi sigue viviendo pues tuvimos el privilegio de estar varios años a su lado y le debemos lo que somos a él y en Bolivia cuando estábamos allí nos preguntaba un periodista un poco que qué haría el Che hoy en estos momentos en Bolivia y por supuesto y su facto respondimos que haría lo mismo que está haciendo el presidente Evo Morales porque Evo está llevando el pensamiento las ideas del Che y confiamos en esa en esa grandeza de Evo confiamos en los momentos históricos que está viviendo nuestra América confiamos en usted compañero Hugo y decíamos que usted allí en Bolivia que usted es el gigante de de Venezuela y por tanto esperamos que esos ese pensamiento esas ideas esos principios eso que tanto por lo que el Che vivió luchó y murió hoy sabemos que usted y Evo Morales y otros tantos que deben de surgir levantarán esa bandera que jamás morirá que es el pensamiento del Che y el Che brilló tanto que cualquiera que quiera buscarle una mancha su propio ovillo le opacará las pupilas que no le dejarán ver manchas porque nunca las tuvo gracias urbano un batiente guerrillero de aquel enorme fusil la voluntad de los pueblos tus manos siguen viviendo gritan pueblo 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 urbano tiene razón que honor contar contigo aquí urbano guerrillero como el Che sobreviviente de aquella batalla del yuro y luego la marcha larga para salir del cerco me contabas en Caracas que salieron por Chile ustedes por Chile claro el Che tenía la idea no solo vean donde el Che se siembra en el corazón de la América del Sur Bolivia Bolivia donde está un mapa de Suramérica ahora lo necesito un mapa de la América del Sur y el Caribe para que veamos la importancia geoestratégica de Bolivia aquí está vean ustedes Bolivia Bolívar cuando llegó al Potosí escribió por allá estamos en el eje de una gigantesca esfera ¿cuál es la esfera? esta vez yo la veo así de Caracas al Potosí un eje el eje de una esfera de esta parte de la América del Sur digamos que la parte noroeste esta masa continental ¿eh? y luego bueno aquí está Cuba por aquí estamos nosotros no estamos exactamente en el paralelo 66 que yo decía vean el paralelo 66 pasa por aquí pasa más bien por Puerto Rico ¿no? pero por aquí está el Che mirando hacia el sur acá mirando hacia Suramérica mirando hacia este Caribe el Caribe y aquí otra esfera el Caribe y Cuba es como el eje el punto norte de ese eje el Potosí el punto más al sur del eje del eje de esta esfera bolivariana de esta otra esfera bolivariana ¿eh? es la geopolítica y el Che viene a sembrarse aquí al sur de Bolivia claro limitando con el norte de Argentina era la idea del Che de levantar un poderoso movimiento en esta parte sur donde están las fronteras de Bolivia con Argentina bueno y Paraguay más acá y Chile más hacia acá es un punto estratégico por eso es que el imperio bueno el imperio está empeñado en detener a Evo Morales y recuerdo lo que comencé diciendo y no terminé le dije a Lula que nos vimos aquí en Manao le dije Lula debemos tratar de evitar que en Bolivia ocurra lo que ya ocurrió en Venezuela en el 2002 y así como lo dijo Fidel un día Fidel dijo que si Estados Unidos invadía a Venezuela comenzaría la guerra de los 100 años o invadía a Cuba pues igual así dijo Fidel un día comenzaría la guerra de los 100 años yo lo mismo le decía reflexionando con Lula también con Correa el ecuatoriano hermano decía mira hagamos todo lo posible porque esta oligarquía boliviana está llena de odio de odio y ahí está la mano del imperio que se metió a fondo en Bolivia por la importancia geopolítica de Bolivia los recursos naturales que tiene Bolivia antes fue la plata del Potosí luego fue el estaño ahora es el gas y el petróleo y la ubicación y la masa continental y los millones de indios sobre todo una masa indígena y un pueblo más allá de la masa indígena la masa popular boliviana que ha despertado Bolivia oye bueno está en la hora de los hornos eso lo dijo José Martí la hora de los hornos no es lo mismo que dijo el filósofo aquel del Zulia que no hay que pedirle peras al horno no el filósofo de la oligarquía venezolana que antier estaba en Washington por cierto andan pidiendo otra vez pidiendo cacao están en Washington la oposición vean vean que 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 pena con ese señor da vergüenza por ellos no a pena ajena van allá a Washington a pedir ayuda a arrastrarse allá pidan ayuda donde quieran pero ustedes más nunca volverán oligarcas de Venezuela más nunca volverán más nunca volverán ahora yo le decía voy a repetir esto me parece de lo más importante Bolivia eligió un presidente constituyente el pueblo boliviano dijo en una opinión con una opinión mayoritaria constituyente la oligarquía ha saboteado la constituyente ha impedido que se cumpla la voluntad del pueblo para refundar la república el pueblo votó hay que respetar la voluntad de un pueblo valiéndose de artimaña de terrorismo bueno la constituyente boliviana ya va a terminar además la extensión que le dieron y no han aprobado ni un artículo a todas luces no van a poder hacer una nueva constitución y es el mandato popular vean ustedes la oligarquía la oligarquía no perdona por eso esas corrientes que a veces quieren tomar cuerpo dentro de nosotros no yo le digo siempre a mis compañeros a Nicolás a Elías Titina Ali Rafael Chinocan esas corrientes que no que hay que buscar el consenso ¿cuál consenso? el de Washington ¿cuál consenso? con la oligarquía ¿cuál consenso? ellos no quieren consenso ellos quieren la hegemonía y la imposición no no hay consenso posible con oligarquía alguna no hay consenso ni habrá ni habrá pero no sólo eso sino que sabemos de las conspiraciones contra Evo y los intentos del imperio de bueno de derrocar a Evo porque Evo es de los que no se venden ¿sabes? como dices tú Urbano Evo es incorruptible Evo no se vende y Evo tampoco es bruto es inteligente tiene coraje tiene valor entonces están conspirando contra él y yo lo he dicho de esta manera y lo vuelvo a repetir si la oligarquía boliviana Dios no lo quiera lograra lograra derrocar a Evo o asesinarle ustedes sepan oligarcas de Bolivia que el gobierno venezolano que los venezolanos no nos vamos a quedar de brazos cruzados sépanlo 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 y entonces cuidado tengan mucho cuidado porque entonces no sería a lo mejor el Vietnam de las ideas no sería el Vietnam de la constituyente no sería entonces a lo mejor Dios no lo quiera el Vietnam de las ametralladoras el Vietnam de la guerra el Vietnam de la guerra sépanlo sépanlo lo mismo pasaría en Venezuela lo mismo pasaría en Venezuela nosotros estamos decididos a ser libres o a morir y en eso seguimos el ejemplo de Cuba revolucionaria del valiente y heroico pueblo cubano que ha sido la vanguardia de América Latina en el siglo XX la vanguardia el ejemplo y tú Fidel y ustedes Ramiro Laje Raúl desde aquí saludamos a Raúl Castro Raúl un abrazo un fuerte abrazo solidario Raúl Castro y todo el alto gobierno de Cuba lo único que no me ha gustado es eso de que hay que pinchar a medio brazo Raúl tú busca tu equipo allá vamos porque además yo le dije a Laje yo pincho ya es un cuarto brazo si me piden medio brazo será un octavo un octavo de brazo estamos listos para el juego mañana no sé dónde será no es pelote goma no aquí no juegan pelote goma ustedes consideran como ridículo la pelota goma pero tú has jugado allá pelote goma y Felipe también metió jonron el otro día pero mañana pelota dura no mejor me gusta más esa no yo juego pelote goma por Nicolás y por por el Chinocan para no lesionarlo hemos optado por la pelota de goma no pero disfrutamos mucho a veces jugamos veinte innings veinticinco hacemos torneo hasta las cinco de la mañana una vez a la cuaresma Abel Prieto observador estás observando ahí qué opinión nos da chicos cuarenta años después y Fidel y lo que ha dicho Fidel quiero darle la palabra al ministro Abel amigo jugador de dominó de los buenos he sido víctima eso fue una chiripa como decimos en Cuba presidente fue un azar ha sido muy emocionante de verdad para mí para todos los que estamos aquí el ágele lo resumió muy bien haber tenido el privilegio de escuchar ese diálogo suyo con el comandante en jefe realmente ha sido han sido momentos extraordinarios y el cha ha estado como dijo el ágele presente todo el tiempo quiero aprovechar presidente Chávez la oportunidad usted que recordaba alí primera decirle que han venido un grupo de trovadores cubanos bolivianos y de Paraguay aquí a este acto por ahí está Vicente Feliu Sara González Ricardo Flecha un dúo de Bolivia también de la tierra de Evo dos extraordinarios trovadores está Gerardo Alfonso también que hizo esa canción antológica dedicada al Che está César Portillo una gran figura de nuestra música que hizo una canción para el Che también y hay dos escritores nuestros presidente que usted conoce muy bien la obra de ellos Roberto Fernández Retamar y Fernando Martínez Heredia dos estudiosos del Che que vinieron con gran entusiasmo a este encuentro es lo que quería decir que la cultura cubana y una representación de la cultura latinoamericana está presente hay también algunos artistas plásticos Alicia Moreira Diana y un fuerte abrazo y gracias por esta oportunidad presidente Chávez gracias a ti Yabel gracias a ti y a todos los artistas intelectuales de nuestra América de Cuba de nuestra América ha comenzado a lloviznar Fidel no pero tenemos una buena carpa aquí de la buena hasta no se la lleve el viento una vez hubo un alo presidente que yo hablaba y hablaba y yo los miraba estaban agarrando la carpa ¿te acuerdas? entre ellos mi hija María María Gabriela agarraban la carpa y aquel viento soplaba y me hacían señas y yo dale que dale ¿eh? pero luego se fue la brisa aquí no esta carpa es buena carpa cubana mira ¿eh? de la buena mira hasta allá hasta los músicos tienen carpa Roberto Fernández Retamar Quijote escritor te leímos tanto en prisión gracias Roberto por estar con nosotros y a todos los intelectuales Roberto ven acá es que yo nunca olvido que leí yo te lo comenté una vez en la prisión alguien me envió un libro de los tantos libros que llegaban a la cárcel y allí un libro que recogió un conjunto de entrevistas hechas por un escritor chileno bueno un conjunto de intelectuales entre ellos venezolanos Arturo Huzlar y está Roberto Fernández Retamar y Fernández Retamar en esa entrevista yo la analicé mucho en la cárcel los compañeros habla de Martí y el bolivarianismo de Martí y habla de que estamos entrando en América Latina en ese era 1991 esa entrevista 90 91 yo la leía en el 92 en la cárcel tú señalabas que estamos entrando una nueva era una nueva etapa y que tú la llamarías o pudieras llamarla o pudiera llamarse una etapa de democracia revolucionaria algo así quiero que nos hagas un comentario por favor Roberto bueno en primer lugar muy honrado por haber asistido a esta sesión de aló presidente y este intercambio entre Fidel y usted por otra parte me he honrado muchísimo porque en varias ocasiones ha mencionado esa entrevista que efectivamente se hizo en un año muy difícil para nosotros los cubanos era el año 91 a tal punto me halago eso presidente que finalmente decidí volver a publicar la entrevista la desempedré la publiqué en una revista que se llama Casa de las Américas una modesta revista que yo dirijo y después se ha republicado en otras revistas incluso se ha publicado en Brasil en portugués y eso se debe a usted usted le dio un impulso un aliento a esa entrevista que estaba casi perdida creo que ni yo me acordaba de ella lo que pasa es que el escritor chileno pretendía que el proyecto bolivareno había fracasado y yo le dije no simplemente se ha pospuesto y se pospuso para renacer con usted con la nueva Venezuela y con la nueva América Latina la de Evo la de Correa me alegro que haya podido que esa entrevista haya podido llegar a sus manos eso lo justifica muchas gracias 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 querido amigo Roberto Fernández de Tamar y a todos los intelectuales que ya mencionaba Abel y a los cantores de nuestra América y de Cuba gracias por acompañarnos este es un programa excepcional que debería debería amanecer hasta mañana Fidel hasta mañana pero como tenemos el compromiso de ir a la refinería a lo que Fidel ya clasificó o señaló como la pre inauguración de la refinería de Cienfuegos y yo digo entonces también el anuncio del polo petroquímico el polo petroquímico ahí está Meliach por ahí está el presidente de la petroquímica venezolana yo quiero que estudiemos acá ya Fidel autorizó ayer conversé con él y bueno con Raúl nos veremos mañana vamos a firmar un conjunto de documentos Raúl y ustedes lo del polo petroquímico por ejemplo una fábrica de viviendas petrocasas sería ideal montarla aquí en Cuba bueno de la petroquímica se hacen viviendas se hace incluso un petrocemento que puede servir hasta para las calles algunas calles y viene del gas fíjense ustedes viene del gas el gas convertido en plástico y el plástico en superplástico y como se llama en polipropileno y que más Amelía en un minuto porque tú hablas mucho tú hablas más que Fidel y yo Dino ¿cómo tú ves esa posibilidad? ¿tú estás aquí para eso? así es presidente estamos analizando la posibilidad pues de construir un polo petroquímico acá aquí hay bastante recursos para hacer eso por ejemplo contamos con bastante sal con esa sal podemos hacer el policloruro de vinilo que es lo que se usa precisamente para hacer las viviendas esta de petrocasas así que bueno vamos a estudiar desde ahorita esa posibilidad para que más pronto que tarde pues podamos tener un polo petroquímico aquí fíjate que ese detalle yo lo había olvidado porque no conozco bien la técnica tengo que estudiar más todavía pero ayer yo no le hablé a Fidel de la sal menos mal que te di la palabra la sal se combina bueno con el con el etileno con el etileno que viene del gas etano etano que tiene dos moléculas el metano el etano el metano tiene una el etano tiene dos el propano tiene tres ¿cuál es el de cuatro Nicolás? te te olvidó el propileno el butano el butano y el propileno en fin todo ese proceso químico con la sal imagínate tú la sal con ese etano con el etano hacemos etileno produce el PVC policloruro de vinilo o PCB si fuera en español yo que hablé del partido comunista ahora es parte PCB policloruro de vinilo pero en inglés es PVC por su sigla en inglés entonces fíjense presidente aquí hay una planta de clorosoda que está precisamente cerca de aquí y con esa planta de clorosoda ya se produce cloro y se produce soda entonces lo que le falta es un paso para hacer el dicloruro etileno después monicloruro de vinilo y después policloruro de vinilo así que podemos trabajar eso y yo creo que eso va a dar muy buenos resultados pero te das cuenta entonces mañana vamos a firmar el primer documento iniciatorio de ese proceso el ALBA la potencia económica potencia política potencia moral potencia tecnológica lo mismo los fertilizantes en el futuro próximo Cuba no tendrá que importar fertilizantes lo podrá producir aquí ahí mismo con la refinería de Cienfuegos bueno mira Fidel estamos en primer lugar ahora 32% en la tercera hora de audiencia 32% solo venezolana televisión sin contar sin contar Tele Sur que está transmitiendo en vivo y seguramente otros canales regionales se pegan muchos canales regionales en Venezuela en Centroamérica allá en Sudamérica bueno sigue lloviendo pero vamos a ir hacia el fuego ahí viene el agua compadre bueno mira me dicen que hay un pase a Venezuela vamos a hacer un pase con un cafecito aquí un pase porque estamos en la reforma constitucional allá en Maturín ojalá que no esté lloviendo vámonos a Maturín allá en el oriente venezolano la plaza Juana la avanzadora allá donde funciona la universidad bolivariana de Venezuela allá debe estar María León presidenta de Inamujer y están David Velázquez también el gato briseño hay un debate allá acerca de la reforma constitucional que es lo que ustedes están debatiendo allá adelante David María León adelante desde Cuba presidente un abrazo solidario y revolucionario desde la ciudad heroica de Maturín aquí están las herederas y los herederos de Juana Ramírez la avanzadora hemos discutido en esta mañana en la asamblea de ciudadanas y ciudadanos la reforma constitucional y dijimos el primer punto el primer punto es el artículo doscientos treinta ¿por qué el doscientos treinta? porque lo que sucede en Venezuela es que es la primera revolución del siglo veintiuno y una revolución necesita su proyecto que es la constitución y su líder que es nuestro presidente el comandante Hugo Chávez por lo tanto es absolutamente necesario no elegirlo presidente porque usted esté electo en el corazón de las mujeres y de los hombres de su pueblo pero para llenar la fórmula de quienes atacan a nuestro proceso revolucionario nosotras vamos a aprobar la reforma constitucional queremos desde aquí decirle al pueblo cubano ejemplo de heroísmo que los amamos a nuestro Fidel Castro nuestro comandante de siempre que nuestro corazón son y nuestra vida están con ellos y que seremos como el Che si hay que dar la vida la vida la daremos comprendan todos los pueblos así como usted lo ha dicho de Bolivia que lo vean todos los pueblos de nuestra América que lo vea el mundo y que lo oiga el imperio aquí hay un pueblo que está con su comandante dispuesto a ser libre y a que sea libre la América un abrazo y un beso adelante comandante María María Leona María Leona María Leona María gracias por tu saludo María revolucionaria integral ella es la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer y la Mujer y están debatiendo allá sobre la igualdad de género en la reforma constitucional para las postulaciones para cargos de elección popular en cuerpos deliberantes de más está decirles a ustedes mujeres venezolanas que yo estoy totalmente de acuerdo en que se incluya la igualdad de género para las postulaciones luego el pueblo decidirá pero hay que darle igualdad de oportunidades a las mujeres que a los hombres porque yo casi siempre pregunto a la hora de las reuniones 20 hombres y 2 mujeres ¿qué es esto? ¿dónde están las mujeres? las mujeres van a salvar al mundo las mujeres van a salvar al mundo entonces cuenten con todo mi apoyo nuestro apoyo las mujeres en este caso las venezolanas para la igualdad de género en la postulación de cargos bueno María o David vamos a ir concluyendo el pase por cuanto es tarde son las 3 de la tarde vamos así en fuego está lloviendo hay que llegar temprano allá adelante ¿cómo va el debate? ¿cómo va el debate? díganos algo maravilloso presidente las mujeres están con una consigna que es paritaria y alterna y 50 y 50 50 y 50 y en bloque pero quiero aprovechar para invitarlo acuérdese presidente que tenga en su agenda que el día 25 de este mes es el congreso de los puntos de encuentro con Inamujer y es el acto del octavo aniversario nosotros aspiramos que esté en el teatro Teresa Carreño a las 9 de la mañana para celebrar con 2.500 mujeres después de discutir la reforma en todo el país y ahora en el congreso de los puntos de encuentro para entregarle a usted en su propia mano los resultados de ese magno evento salud comandante hermano camarada queremos ese día queremos ese día voy a pasarle al ministro para que le hable de la orden heroína venezolana si comandante buenas tardes al pueblo cubano un saludo un abrazo revolucionario y hoy en esta asamblea hemos discutido la mayoría de los artículos las mujeres han debatido los compañeros que han estado aquí debatiendo que tienen que ver con la inclusión del poder popular con el fortalecimiento del poder popular la participación en el artículo 67 de manera paritaria en los cargos de elección pública elemento al cual se referió usted recientemente y también estábamos incorporando lo relativo hemos ya trabajado anteriormente en eso a que usted entregue la orden heroína venezolana a un conjunto de compatriotas venezolanas y un conjunto de camaradas internacionalistas en el marco del aniversario del instituto nacional de mujer y en el marco del proceso de lucha contra la pobreza por la inclusión por la liberación de nuestro pueblo que adelanta la revolución bolivariana comandante adelante bueno mira he anotado María el 25 de octubre día jueves yo tengo por ahí en esos días la comisión intergubernamental de alto nivel Rusia Venezuela viene el viceprimer ministro ruso con una buena delegación de gobierno y de empresarios pero bueno ya buscaremos a lo mejor no puedo a las 9 de la mañana María pero ahí vamos ajustando la hora ese mismo día vamos a instalar la reunión de ministro de finanzas del ALBA el día 25 en la tarde el ALBA sigue avanzando y cada día estoy seguro que nuevos gobiernos y movimientos se van a incorporar a este nuestro nuevo espacio de unión de unión de nuestros pueblos de nuestras economías complementación cooperación solución de asimetría lucha contra la miseria contra la pobreza bueno nos despedimos pues nos despedimos de ustedes allá en Maturín ciudad heroica como dijo María Leona un aplauso desde Santa Clara hasta Maturín en el oriente venezolano mira no hay no hay tiempo ni de jugar pelota de goma ahora no hay tiempo mira fíjate la comisión de por los rusos es muy importante la desde aquí saludamos al presidente ruso y a Rusia Rusia se puso de pie de nuevo y China por aquí estaba yo leyendo anoche en estos en estos cables ¿no? los cables todo lo que significa el poderío ruso ahora de nuevo el poderío chino el mundo el mundo pluripolar ya no es que es posible es que ya existe aquí está no nos quedemos atrás nosotros decía Bolívar cuando convocó al congreso de Panamá Felipe tú lo has leído él le decía a los demás presidentes y líderes de América que nacían los países él le decía no perdamos tiempo algo así estoy no estoy siendo textual no tengo la carta a la mano pero no perdamos tiempo que el mundo avanza muy rápido y luego la dinámica de los acontecimientos puede volverse contra nosotros si no actuamos rápido no hay un día que perder eso hace 200 años no lo logramos y quedamos hundidos América Latina y el Caribe un nuevo coloniaje pero bueno luego vino la independencia cubana y las guerras de independencia de Cuba 1868 y luego y luego la guerra de liberación luego el coloniaje de nuevo Estados Unidos se fue a España llegó a Estados Unidos igual nos pasó a nosotros y luego el siglo XX y la revolución cubana y la revolución venezolana pero es un nuevo momento el que estamos viviendo no lo perdamos no lo perdamos actuemos rápido piquemos adelante con la bala trazadora la unión no nos debemos frenar por nada ni por nadie la integración de un bloque de países en la América Latina y el Caribe nos va a permitir sumarnos con éxito no a la globalización no al mundo pluripolar Rusia China Europa Estados Unidos América Nuestra unida solo la unión nos hará fuerte es un problema de fuerza de poder poder de conocimiento poder económico poder político poder militar también poder científico tecnológico y además para salvar al mundo para encauzar al mundo en una nueva dirección hacia ese mundo nuevo y posible el 26 de octubre vamos a instalar la plenaria del congreso fundacional del gran partido socialista unido de Venezuela el gran partido para la revolución para el socialismo el 26 de octubre por eso digo que no hay tiempo ni de jugar pelote goma el 27 vamos a colocar la primera piedra para la fábrica de fusiles y munición de los fusiles AK-103 los vamos a fabricar en Venezuela luego etcétera pase día satélite este es el último pase no nos da tiempo del tercero ya son las 3 de la tarde ahora vamos a Maracaibo la sede de petróleos de Venezuela en Maracaibo en el estado Zulia hay una asamblea popular allí de puros jóvenes están debatiendo también como todos los días en Venezuela se está debatiendo la propuesta de reforma rumbo al 2 de diciembre el 2 de diciembre ese fue el día del desembarco del Granma de 1956 ahora 2 de diciembre vamos a dedicarle Nicolás la victoria del 2 de diciembre al Granma y al desembarco del Granma aquí en Cuba en el 56 ahora en el 2007 vámonos a Maracaibo quien estará ya recibiendo el pase no me han dado el papelito donde está el pase el papelito no me lo dieron bueno adelante muchachos comandante comandante le habla Ramón Ramírez director de atención integral del Instituto Nacional de la Juventud nos encontramos aquí en el municipio de los entes juveniles queremos enviarle un saludo efusivo y revolucionario al pueblo de Cuba y al comandante Fidel Castro que hemos visto en pantalla junto a usted se encuentra Víctor González representante del Ministerio del Poder Popular para la Participación Ciudadana se encuentran los voceros Víctor Guedes de la Escuela Técnica Robinsoniana Caracielo Parra León de la del municipio La Cañada Jirene Agüín estudiante de la Escuela Técnica Robinsoniana Vicente Lecuna del municipio Maracaibo Mariana Loaiza vocera del Liceo Bolivariano Rafael María Baral del municipio Maracaibo Fidel Madroñero del Movimiento Estudiantil Universitario Verónica Terán vocera estudiante de Medicina Integral Comunitaria Luis Bruzual representante del Frente Francisco de Miranda Mar Barrios voluntario del Instituto Nacional de la Juventud y Erika Vega representante de los estudiantes indígenas adelante comandante bueno muy bien muchas gracias ustedes allá en Maracaibo allá en Maracaibo los jóvenes discutiendo la reforma constitucional aquí en el programa aquí en Santa Clara hay un grupo de jóvenes jóvenes de jóvenes cubanos yo quisiera que ustedes no con la extensión de Fidel y yo porque no hay más tiempo solo esa es la única razón no hay otra pero yo quisiera que alguno de los muchachos cubanos o cubanas dialogara con los muchachos muchachas de Venezuela allá en Maracaibo a ver algunos de los jóvenes cubanos de las organizaciones juveniles de Cuba que están presentes a ver quien quiere quisiera yo les pido que le de un saludo a la juventud venezolana donde están los pioneros por el socialismo la juventud del partido a ver hermano tú como te llamas yo me llamo Miguel Colina Miguel Colina bueno Miguel y tú estás en la juventud del partido o como es la cosa que si yo soy el secretario de la juventud acá en la provincia de Villa Clara ah secretario de la juventud del partido de la juventud del secretario de la juventud correcto abarca movimientos de distinto tipo si nosotros atendemos todos los jóvenes de la provincia y también atendemos las organizaciones estudiantiles los pioneros la FEN la FEU que agrupa a todos los estudiantes las diferentes enseñanzas y también a los jóvenes que forman parte de los programas de la revolución es digamos una juventud unida 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 diversa y unida como las aguas el viento saludo a la juventud de aquí de Villa Clara de toda la provincia de Villa Clara la juventud juventud divino tesoro bien mira Miguel yo te pido el favor porque no le mandas un mensaje alguna reflexión a estos jóvenes allá está como se llama este joven que está allá eh Monagas otra vez el papelito que me hicieron el papelito aquí está aquí lo tengo ahora si Ramón Ramírez allá está Ramón él es director director formó parte de la directiva del Instituto Nacional de la Juventud es una institución nueva de la revolución está también allá Víctor Guedes vocero de la escuela técnica robinsoniana carasolo carasolo para león yirene aguín vocera no de la escuela técnica mariana loaiza vocera del liceo bolivariano de formación cultural rafal maría varal fidel madroñero hay un fidel allá vocero del movimiento estudiantil universitario del estado azulia bueno le doy la palabra entonces tengo el honor de darle la palabra a este joven líder de la juventud de acá de Villaclara Miguel Colina si comandante a todos los jóvenes venezolanos de su hermano pueblo de Cuba y en especial de los jóvenes que sigamos cultivando las ideas de nuestro guerrillero heroico y sembrando conciencia como yo creo que ha sido fruto de este excelente diálogo que usted ha gestado con nuestro comandante en jefe que a la vez ha sembrado la luz la esperanza por los proyectos que impulsa el alba en cada uno de nuestros pueblos y desde lo más profundo de nuestro corazón un hermano un hermano cubano a los hermanos venezolanos de todos los jóvenes cubanos un gran abrazo seguimos juntos en la lucha y venceremos venceremos bueno que mensaje tienes allá Ramón para Miguel Ramón adelante Miguel recibimos tu mensaje hermano con mucho entusiasmo sabemos el calor y la fuerza martiana que tiene la revolución cubana los jóvenes venezolanos y los jóvenes cubanos hoy estamos más unidos que nunca en pensamiento y acción con nuestros dos comandantes recibimos así ese abrazo y ese saludo con mucho entusiasmo para decirle no solamente a nuestros pueblos sino a América y al imperialismo que la juventud revolucionaria bolivariana y martiana está aquí presente construyendo el futuro como lo dijo el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara vamos a darle la palabra al compañero Víctor Bocero de la escuela técnica robinsoniana buenas tardes señor presidente reciba un cordial saludo de los alumnos de los estudiantes de las escuelas técnicas y de las universidades estamos muy agradecidos con usted por habernos apoyado a nosotros los venezolanos jóvenes para poder expresarnos y poder participar en el debate de la reforma constitucional para así formarnos unos futuros este ciudadanos libres de Venezuela gracias aléj presidente presidente sí listo listo presidente me escucho presidente aquí estamos bueno mire primero que todo quiero informarle del papel del movimiento estudiantil en la reforma constitucional mi nombre es Fidel Madroñero un saludo al pueblo noble de Cuba de verdad presidente que nuestra labor es ardua nuestra labor es ardua pero nosotros estamos casa por casa el movimiento estudiantil la juventud revolucionaria venezolana apoya la reforma en bloque estamos muy agradecidos por ese artículo 70 presidente donde usted a los estudiantes nos da un poder constitucional muchas gracias presidente también estamos agradecidos por su nobleza presidente hoy quiero que todos mis compañeros voceros participen porque la idea es que toda la juventud tenga la palabra presidente sin más nada que decirle les pido por favor que a los entes julianos les jale la oreja y les diga que apoyen a la juventud venezolana que necesita informar sobre la reforma constitucional aquí tenemos a nuestra vocera de la medicina integral para que ella también dé su palabra muchas gracias presidente gracias hermano primero que nada quiero enviar en nombre de mis compañeros de medicina integral comunitaria un abrazo revolucionario al pueblo heroico de Cuba a ese hombre y mujer cubana gracias presidente por la nuestra oportunidad y al mismo tiempo que quiero darle un abrazo al comandante fidel por darnos la oportunidad y por darnos esa formación científico técnica a través de los médicos a través de los médicos cubanos bueno presidente estamos aquí debatiendo la reforma constitucional desde el programa nacional de medicina integral comunitaria presidente porque nosotros hemos debatido el artículo 70 y es bueno que este compañero cubano les digo un saludo revolucionario a él porque hemos debatido presidente y sabemos que la reforma constitucional estamos convencidos de que es el único paso que tenemos para frenar el imperialismo y le hago un llamado a los hombres y mujeres del mundo de América Latina y del mundo del continente le hacemos un llamado presidente a que cada uno de ellos cada uno de ellos pueda se fije en el proceso revolucionario que hay en Venezuela porque nosotros verdaderamente estamos presidente apoyando la reforma constitucional creemos presidente y aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo revolucionario a los médicos y las médicas cubanas que día a día nosotros nos están formando científicamente técnicamente y científicamente aquí en Venezuela presidente un abrazo gracias bueno aquí tenemos comandante a Mariana representante de los liceos bolivarianos buenas tardes presidente recibo un saludo revolucionario de parte de todo el estado suya y de parte de toda Venezuela queremos agradecerle presidente por este pase que nos está dando por esta oportunidad a todos los jóvenes que nos está dando hoy de expresar nuestras ideas señor gracias por favor le damos muchas gracias a todo el estado suya y especialmente los liceos bolivarianos porque nosotros le estamos apoyando la reforma presidente gracias por tomarnos en cuenta presidente gracias por tomarnos en cuenta en esta reforma constitucional puesto que nosotros quien más que nosotros quien más que nosotros presidente que somos jóvenes con mucha fuerza con mucha voluntad para ayudarlo en esta reforma constitucional gracias por tomarnos en cuenta y por ayudarnos por tomar en cuenta nuestras actitudes y toda la fuerza como jóvenes que tenemos ese espíritu del che que tenemos todos todos los jóvenes gracias presidente tenemos aquí representantes de los estudiantes indígenas comandante la compañera Erika bueno antes que todos señor presidente yo soy del municipio Paz parroquia guajira y gracias por su visita a la guajira el viernes estuvo muy chévere así nos incentivó a los indígenas de la parroquia guajira luchar más que nunca a trabajar con usted en la reforma constitucional estamos muy contentas y a través de la casa de la juventud de la guajira se está discutiendo también la reforma constitucional estamos allá con mi promotor Franklin López día a día luchando con los jóvenes indígenas inculcándolos día a día junto a mi promotor lo que es la reforma constitucional como dice mi compañera acá que es la única salida para salir para sacar al país hacia adelante y nosotros los jóvenes somos los que vamos a andar y trabajar con usted gracias señor presidente por la guajira por su visita hacia la guajira adelante comandante que bonito que bonito ese paseo que nos han dado ustedes muchachos muchachos indígenas estudiantes el liceo la escuela técnica la misión barrio adentro medicina integral comunitaria muchas gracias Víctor Fidel Mariana Erika y bueno a los médicos cubanos y cubanas bueno ahí está el Che vivo cuando uno dice que el Che vive no estamos haciendo alarde de retórica no el Che está allí en los barrios de Venezuela en esos médicos cubanos allá está Leida y muchachos está vivo el Che vive vive en nosotros y vive por allá en Bolivia no solo en el recuerdo es en la acción revolucionaria como ejemplo que se dispersó semilla que se regó semilla que se regó viva el Che y vive el Che con nosotros bueno por allá hay estudiantes aquí venezolanos estudiantes venezolanos de medicina integral comunitaria allá al fondo están los venezolanos estudiantes a ver un minuto les doy allá quien va a hablar uno de ustedes a ver un micrófono para allá al fondo están los muchachos estudiantes venceremos estamos venciendo tienen razón estamos venciendo a ver si llega un micrófono por allá para que alguno de ellos nos dé un saludo esperemos a ver si llega el micrófono al fondo están los muchachos venezolanos por aquí había un joven pidiendo la palabra si tú eres cubano venezolano a ver brevemente por favor te ruego tú estás estudiando aquí ajá estás de visita correcto a ver buena tarde comandante mi nombre es Francisco Solórzano pertenezco al Instituto Nacional de la Juventud de Venezuela hoy cuando vemos este ejemplo del Che cuando vemos el ejemplo de este país que se ha mantenido de pie contra los intereses contra el imperio norteamericano demuestra que la espada de Bolívar anda por América Latina el ejemplo del Che vive en cada uno de los jóvenes que militamos en la unidad latinoamericana que creemos en el socialismo puro presidente hoy usted es el ejemplo del mundo hoy usted es el ejemplo de Latinoamérica y nosotros tenemos que seguir esa idea la juventud se levanta como un gigante debemos recordar al presidente que hace poco se cumplieron 25 años de la masacre de Cantauda donde fueron asesinados pobres por los gobiernos de la cuarta república la juventud del pasado era perseguida era torturada era desaparecida hoy la juventud de la izquierda o la de la derecha tiene libertad de expresarse hoy la juventud tiene libertad de expresión de decir sus ideas y decir lo que se cree gracias a usted presidente por dar la oportunidad a los jóvenes de ser la vanguardia de la revolución bolivariana gracias a usted presidente gracias al comandante Fidel Castro por ser ejemplo de la juventud latinoamericana su ejemplo esta revolución vivirá mucho más allá del 2021 muchas gracias comandante muchas gracias a ti gracias a ti por esa intervención por esas palabras la juventud fue Sartre yo siempre recuerdo a Sartre cuando escribió sobre Cuba cuando vino aquí y vio al Che compartió con el Che el nacimiento de la revolución junto a Fidel junto a ustedes Ramiro junto a ustedes a Leida y entonces yo leí por ahí unos escritos de Sartre donde él dice eran unos jóvenes muy jóvenes hacía falta una revolución había que hacer una revolución solo la juventud escribe él tiene la pasión suficiente solo la juventud tiene la fuerza necesaria para hacer una revolución ustedes lo están haciendo y seguirán haciéndolo yo invité fíjate a una joven venezolana que me impresionó en un discurso que dio hace unos días cuando estábamos juramentando el comando central de campaña para para el referéndum del 12 de diciembre por la reforma constitucional la invité ya está por aquí ya ha tenido una agenda ayer Mayerlina Aranguren ¿dónde está Mayerlina? por ahí está Mayerlina allá está Mayerlina bueno estos muchachos hablan más que Chave y que Fidel si le damos la palabra toda la tarde ella amanece aquí Mayerlina ¿qué impresión nos das? ¿qué cosa es esta? tú en Cuba 40 años esta el Che oíste a Fidel ¿qué ha pasado? te reuniste con con mis compañeros con los pioneros a ver bueno bueno buenas tardes pueblo heredico cubano y el pueblo venezolano que a través de venezolana de televisión nos ve allá en Venezuela esta es mi primera visita a Cuba y tuve el placer y el honor de compartir con la presidenta de los pioneros la cual le invito a que se levante por favor y a la presidenta de la FEM de la Federación de Estudiantes de Educación Media y al compañero de la FEM de la Federación de Estudiantes Universitarios pero es impresionante presidente la emoción que ahorita me embarga por el hecho de estar aquí pisando esta tierra cubana estar en Santa Clara al frente de este memorial del Che me tiemblan las manos porque hoy se cumple se cumplió el 940 años de ese asesinato de ese asesinato que mató físicamente a ese guerrillero heroico pero no mató sus ideales no mató su pensamiento y no mató las virtudes que hoy los estudiantes latinoamericanos que hoy los estudiantes y jóvenes de Venezuela de Cuba de Ecuador de Bolivia vamos a seguir porque nosotros como precursores del socialismo en Cuba como pioneros por el socialismo queremos ser como el Che presidente muchas gracias por esta invitación que se me hizo y no dudes que nosotros al llegar a Venezuela vamos a avanzar a la conformación de esos consejos estudiantiles a la construcción de ese poder popular porque ahora nosotros no solo hemos sido siempre la vanguardia pero vamos a seguir siéndola porque nosotros consideramos que la revolución va a avanzar a la construcción de ese socialismo de ese socialismo que todos necesitamos porque otro mundo no es posible si no es socialista patria socialismo muerte camarada pensaremos muchas gracias presidente aquí están los estudiantes de medicina integral comunitaria que estudian aquí en Venezuela aquí están los estudiantes de medicina integral comunitaria le voy a pasar el micrófono compañero si si muy buenas tardes presidente estamos aquí un batallón de batas blanca allá al fondo una representación del pueblo de Matanza específicamente de Jagüey Grande también tenemos gente de LELAN gente de la escuela de deporte de allá de La Habana y fíjense estamos apoyando estamos estudiando en la en la en la escuela estamos estudiando todos los días la reforma constitucional analizándola estar pendiente y teniendo nuestra conciencia que estamos claro y vamos directo hacia un un mundo mejor y para eso estamos aquí además dándole la bienvenida agradeciéndole a usted pero en especial al pueblo cubano que nos ha dado todas las nos ha abierto todas las puertas nos ha dado todo ese cariño todo lo poco que ellos tienen lo han compartido con nosotros y fíjense estamos sumamente agradecidos y por eso estamos estudiando duro y cada día mejorando nuestras notas cada día estudiando más la historia de Venezuela la historia de Cuba la historia de América para eso estamos mi presidente apoyándolo estamos buscando la forma presidente de mejorar cada día más ser como el Che ser un hombre nuevo así como usted lo dice hoy en día patria socialismo o muerte estamos venciendo estamos venciendo bueno muchachos muchas gracias pues por ese saludo al batallón de bata blanca a los estudiantes venezolanos a las estudiantes venezolanas de medicina comunitaria de deporte bueno sigan adelante muchachos seamos como el Che seamos como el Che sean ustedes como el Che ustedes son los dueños del futuro el futuro les pertenece parafraseando al Che que Dios los bendiga pues muchachada venezolana quiero darle la palabra a Miriam Jané Martín presidenta de la organización de pioneros donde está Miriam a ver que nos dé un saludo Miriam que sé que estuvo atendiendo a Mayerlina allá está la presidenta de los pioneros José Martín hola Miriam muy buenas tardes presidente para usted y para todo el pueblo venezolano realmente es una tarde muy emocionante y es una tarde también que será guardada en el corazón de todos los cubanos y los venezolanos hemos tenido la posibilidad excepcional de compartir una conversación entre usted y nuestro comandante en jefe y realmente ese afecto ese cariño de hermanos de revolucionarios es el cariño que nos hermana a los cubanos y a los venezolanos y a todos los latinoamericanos y a todas las personas de bien en el mundo que luchan porque el imperialismo desaparezca de la paz de la tierra mucho le queda a ellos pero mucho reto también tenemos por delante todos los jóvenes revolucionarios y estamos seguros de que venceremos sobre todo si seguimos preparándonos cada vez más seguimos teniendo una cultura más amplia seguimos siendo más exigentes y seguimos sin perder lo que el Che nos decía que no puede perder una juventud que es la capacidad de crear y el entusiasmo hemos tenido la posibilidad de compartir con una joven venezolana en el día de ayer y creo que de hecho hablando acá y conociendo como hemos conocido durante todos estos años a la juventud venezolana hay cosas muy sagradas que tenemos que defender y es la unidad en torno a la revolución bolivariana esa revolución que es faro también para todos los pueblos del mundo y siempre estaremos junto a esa revolución pero necesita esa revolución de seguir contando con jóvenes como los que han hablado aquí hoy y con jóvenes como los que siguen en Venezuela apoyando todo el proceso revolucionario cuenten siempre con la juventud cubana cuenten siempre con todo nuestro pueblo y creo que si hay algo importante que pudiéramos decir es que tendremos que seguir todos los días siendo como el Che y que un revolucionario se tiene que medir por sus acciones y así es como queremos que siempre vean a la juventud venezolana a la juventud cubana y a todos los jóvenes del mundo que están dispuestos a cambiar para ese mundo mejor que es posible y que tendremos que seguir perfeccionando nuestro socialismo en cada uno de nuestros países pero tenemos conciencia clara de que será una lucha ardua pero que podemos vencer vencemos como vencieron también nuestros héroes nuestros mártires nuestros guías y también porque tenemos la dicha infinita todos los revolucionarios del mundo de contar con un Fidel de contar con un comandante Chávez y de contar con un Ernesto Che Guevara vivo y presente que en este lugar que es símbolo para todo nuestro pueblo y también para todos los pueblos de América Latina que tienen presente también no solo el pensamiento del Che sino su ejemplo diario de ese hombre nuevo que es porque así lo tenemos que ver no podemos ver al Che muerto tenemos que verlo vivo pero tenemos que saber también que el Che apostaba por un arquetipo de hombre nuevo que tenemos que construirlo y eso lo tenemos que hacer todos los días patria o muerte venceremos viva la revolución cubana viva la revolución bolivariana y vivan todos los pueblos de América Latina que vivan gracias Miriam que bonito mensaje gracias Miriam que vivan los pueblos de América Latina saludamos también a Patricia Presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media Señanza Media y a Carlos Laje Codorniu Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria los saludamos y a toda la juventud cubana bueno le damos la despedida al pase que tenemos por allá por Maracaibo y creo que hay otro pase ¿no? están discutiendo por todos lados allá y nos han estado bueno estamos hemos planificado para saludarlos ellos están discutiendo allá en Maracaibo en la sede de PDB esos grupos juveniles estudiantes lo que hemos llamado los precursores los precursores como Miranda y los pequeños precursores los niños y ustedes los jóvenes de secundaria los precursores la juventud están discutiendo una de las propuestas para la reforma que es el establecimiento de la edad de votar a partir no de los 18 sino de los 16 años cosa que nos parece que nos parece justa un muchacho hoy a los 15 años 16 años ya tiene juicio formado y además eso lo obliga lo obliga a incorporarse lo impulsa más que obligarlo lo motiva lo motiva a prepararse desde más temprano para la batalla política esa fue una de las estrategias del capitalismo acabar con los liceos y aquellos liceos que fueron cuna del debate político de la juventud de los años 50 los años 60 acabaron con las escuelas técnicas ahora las estamos bueno reinstalando y ahora con el concepto bolivariano concepto revolucionario Mélida Zapuana una mujer indígena venezolana también la invité ella dio un discurso por allá en la juramentación de que fue de los voceros de los voceros de los voceros de los batallones socialistas del partido socialista unido Mélida ha tenido también una agenda el día de ayer visitó el museo la biblioteca popular la plaza de la revolución allá está Mélida Mélida un breve saludo te pido por favor mujer venezolana indígena tú eres Guayú Guayú Pobrecito ¿Dónde estará metido a esta hora? los jóvenes los indígenas las mujeres los estudiantes más el comandante Fidel dándole palo y Hugo Rafael Chávez fría la cabeza no queremos estar en el cuero de él a esta hora y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando de estar en realidad en este territorio que años atrás hemos soñado y nunca nos imaginamos en realidad estar acá siempre me pregunté como mujer venezolana como indígena ¿cuál es el secreto de los cubanos? ¿por qué han resistido al imperialismo? ¿por qué han resistido un poder? alguien que se levantó para hacer maldad en este mundo y gracias a Dios primeramente y gracias a mi presidente ayer en el recorrido que hicimos nos estuvo acompañando el director nacional del CDR y descubrimos cuál es el secreto hablaremos de eso presidente Chávez y estamos dispuestos nosotros los venezolanos a emprender ahora más que nunca con toda nuestra fuerza contra nuestra energía todo lo que nos queda de vida es salir adelante con nuestro pueblo venezolano y contamos sabemos que es así con el comandante Fidel quiero decirle desde aquí comandante Fidel a usted le quedan 20 años más de vida usted no se preocupe sabemos que es así mi mayor deseo es conocerlo pero desde aquí le deseamos le pedimos a Malegua el Dios del cielo y de la tierra que se cumpla esos 20 años más de vida y sabemos que siempre estará al lado de los cubanos y de los venezolanos y muchas gracias gracias comandante por la oportunidad Mélida muchas gracias a ti mujer indígena yo le voy a decir algo sobre esto último que dijo Mélida bueno primero lo del secreto ¿verdad? de los cubanos para resistir la conciencia tú lo ves la fuerza la organización la unidad la unidad la fuerza nacional el espíritu de la revolución ser capaces de formar las nuevas generaciones que se van multiplicando por todas partes un pueblo se hace invencible una revolución se hace imbatible y en ese camino vamos nosotros los venezolanos y los latinoamericanos mira que Fidel vivirá 20 años más dijo Mélida Mélida conoce la sabiduría indígena y los dioses indígenas te voy a decir algo Mélida Fidel nos visitó cuando cumplió 75 años ¿te acuerdas? Laje no estaba allá pero Felipe sí Felipe estaba ahí fuimos allá a Canaima donde caen las aguas mágicas de la selva aguas milenarias que tienen el color como de chocolate o como de té como un té como si fuera un té esos son miles de años de qué de la tierra los minerales las raíces de los árboles de la selva del Orinoco y navegamos en aquella canoa indígena por el lago y el río y el salto ángel el salto la caída de agua más alta del mundo bueno y allá los indígenas le colocaron a Fidel unos collares mágicos con un pico ¿se acuerda? que tiene como y yo le pregunté ¿y por qué tiene pico el de Fidel y el mío también? y ellos le pusieron otro a Felipe y otro a los demás y los de ellos no tenían pico es un pico como es como un hueso que ellos tallan y lo ponen ahí entonces dice el jefe indio porque ustedes son los capitanes los dos capitanes ¿no? bueno bien entonces los indios le dijeron a Fidel le hicieron un ensalme una cosa ahí 25 años por lo menos más de vida y Fidel se bañó en las aguas mágicas aquella y se paró y dijo he nacido de nuevo así que Mélida tiene razón ella ahora es guajira ella es guayú aquí le dicen guajiro a toda la gente del campo pero se tiene que venir de los guajiros de los guajiros es la misma raza los caribes somos los caribes Ana Karina Rote yo no he aprendido a hablar más guajiros sino Ana Karina Rote tú nos hablabas en guajiros ¿por qué no nos hablas otra vez? respírete en guajiros pues Mélida es el guajiro originario de la península ¿dónde está el mapa? a ver Mélida el idioma de nosotros los guayú es guayunaiki guayunaiki cuando nosotros decimos Ana Xpia ¿cómo estás? Ana Stone me voy adiós ajá nos vemos en otra oportunidad gracias pueblo cubano en realidad me siento muy agradecida los llevo en mi corazón para que no se vayan a escapar ¿no? los voy a asegurar bien y de verdad me siento bastante complacida de estar aquí y saludo pues a mi pueblo venezolano sobre todo con su permiso ser presidente a mis dos niñas Raquel y Noemí que se sienten orgullosas de ser venezolanas y ya les consigue el cupo también aquí para que estudien aquí gracias a todo este pueblo lindo y hermoso de verdad fue algo maravilloso eso fue algo inolvidable la experiencia que nosotros vivimos aquí en este pueblo y tuvimos experiencias pero grandes grandes que no alcancen este es el presidente no alcanzaría para nosotros contar todo esto y ya tiene quien le ayude señor presidente bueno Mélida muchas gracias muchas gracias Mélida patria socialismo o muerte estamos venciendo tres y media sigue tronando por aquí la columna invasora sigue tronando en Santa Clara Santa Clara decía mi madre como es que dice mi madre Santa Bárbara bendita Santa Clara pon el agua y quita el sol pon el sol y quita el agua es la cosa del revés se me ha olvidado se me ha olvidado yo era monaguillo San Isidro Nicolás es el que sabe de eso pero también le rezan a Santa Clara cuando viene la lluvia la tormenta Santa Clara aclárame el día vamos a darle el vía satélite pues por vía satélite el último pase ahora sí del día de hoy Fidel no te angusties que ya vamos saliendo para allá para cien fuegos allá en el instituto de capacitación de los trabajadores en Caracas en el paraíso está un grupo de obreros trabajadores debatiendo la reforma constitucional vamos a darle el pase pues por allá a los muchachos en el INC José Ramón Rivero el ministro del trabajo poder popular para el trabajo Yuri Gagarin fíjate este nombre Yuri Gagarin Gagarin López coordinador nacional de la fuerza bolivariana de taxistas y del consejo obrero de taxistas Saida Josefina Toro taxista vocera del comité de mujeres del consejo de taxistas y Ali Eduardo Martínez trabajador de la economía informal secretario general del sindicato de trabajadores de la economía informal porque ahora hemos propuesto en la reforma que se incluya a través de un fondo especial se garantice la seguridad social para los trabajadores no dependientes trabajadores informales taxistas peluqueras peluqueros buhoneros vendedores etcétera vamos a darle el pase muy breve ministro Rivero adelante buenas tardes buenas tardes señor presidente buenas tardes a todo el pueblo de Cuba al pueblo hermano aquí están sectores de la economía informal sectores taxistas trabajadores ocasionales trabajadores temporales discutiendo presidente como en todo el país y en esta oportunidad discutiendo el artículo 87 el cual incluye en su reforma una propuesta que usted hizo de construir de presentarle al país la constitución de un fondo el fondo de estabilidad social para que estos trabajadores puedan tener acceso real a la seguridad social sin más preámbulos dejo en el derecho a palabra a Yuri Gagarin buenas tardes ahora se suma ahora se suma nuestra camarada que está allá la señora Titina y el gobierno metropolitano como un todo por eso presidente nosotros queremos agradecerle en cuanto al artículo 87 somos un contingente bastante grande creo que nos acercamos a casi el 40% de el total de la gente trabajadora de este país que está estimado 12 millones nosotros estamos como en el 40% gracias presidente por habernos tomado en cuenta en la reforma y para eso le doy el pase a nuestra camarada Saida buenas tardes presidente un saludo revolucionario estamos aquí apoyando la reforma de la nueva constitución nacional nosotros apoyamos el artículo 87 que nos ampara mucho a todos los trabajadores informados estoy reposado representando un consejo de de taxista estoy en el comité de mujer para darle apoyo a todas las mujeres y le pido le doy le pido la oportunidad a usted ya que estoy aquí en este momento que a la mujer la jubilación se la lleven a los 50 años tanto porque nosotros las mujeres a nivel nacional trabajamos el doble de lo que trabajan los hombres fuerza 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 a nombre del colectivo economía informal en nombre de Jani Martínez secretario general del sindicato de economía informal de la candelaria a nombre de este colectivo que representa más de 4 millones de venezolanos y venezolanas que hacen vida en la economía informal y en total la población, más de la mitad de la población conjuntando con su grupo familiar, nos sentimos dignificados a través de la reforma del artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 70 donde habla de los consejos de trabajadores y queremos decirle también que nosotros no queremos nada regalado para el Papa Estado porque eso fue una costumbre de la Cuarta República, sino que nosotros queremos pagar nuestra seguridad social lograr nuestra conquista y tener propuestas para dignificar nuestra actividad patria, socialismo o muerte, venceremos Fidel, amigo, el pueblo está contigo, Fidel, amigo, el pueblo está contigo Buenas tardes, Buenas tardes, Presidente, Comandante Chávez Recibo un saludo revolucionario y nuestro apoyo permanente y consecuente Mi nombre es Ramón Polanco, soy dirigente de sindical, secretario general de sindicato de los trabajadores INSACEL que es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral Aquí estamos, camarada Presidente, discutiendo la reforma constitucional Fundamentalmente dos artículos hemos discutido hoy que tienen que ver con el aspecto laboral Ya han mencionado los compañeros de los trabajadores independientes en el artículo 87 Yo me voy a referir al artículo 90 que habla de la reducción de la jornada de trabajo Realmente con esta conquista, con este avance, estoy seguro que se va a aprobar como toda la reforma constitucional que usted ha propuesto, camarada Presidente vamos a ponernos en la vanguardia a nivel mundial de las reivindicaciones dignas a la clase trabajadora en este aspecto, en lo social Si bien es cierto, camarada, compañeros, compatriotas, todos que tenemos unos logros anualmente desde el punto salarial el aumento salarial por decreto presidencial y una cantidad de contratos que se han firmado en la administración pública también nosotros, eso en la parte económica ahora en la parte social, con la reducción de la jornada laboral Esto le permitirá, nos permitirá a todos los trabajadores dedicar más tiempo al estudio, a la educación, a la recreación para la familia y un aspecto bien importante es que el trabajo, siguiendo el consejo del CHE el trabajo voluntario en las comunidades y el mayor apoyo a la revolución y para concluir, compañeros, compatriotas desde el punto de vista, lo que significa este avance para la libertad del trabajador en ese enfrentamiento contra el capital este es una lanza en el corazón del capitalismo porque nos estamos liberando le estamos quitando dos horas a la explotación del capitalismo a la clase trabajadora Muchas gracias, nuevo presidente Buenas tardes, presidente Mi nombre es Gustavo Martínez, pertenezco a la Fuerza Motorizada de Integración Comunitaria conformada por nuestro presidente, que bueno, fallecido, Franco Arquímez y venimos en la reforma constitucional en el apoyo profundo de esta constitución que viene con la reforma del artículo 87 estamos demasiado de acuerdo en todo pero siempre hay un pero que voy a aprovechar las cámaras y en este momento que usted me escuche que de toda la Fuerza Motorizada de Integración Comunitaria que tenemos un pequeño acotación que quiero hacerle que nosotros en realidad no estamos legalizados como mototaxis entonces nosotros tenemos una discusión sobre nuestra propia reforma nuestra propia ordenanza porque nosotros venimos regulando con una ordenanza que es de la economía informal el decreto 208 entonces nosotros queremos nuestra propia reforma que de hecho la venimos ya discutiendo y hemos pasado ya varios memorando a la Asamblea Nacional y estamos esperando respuestas porque obviamente eso se ve que está engavetado y quiero que usted nos apoye en esta profunda reconstitución Adelante presidente Bueno, está bien hemos oído las propuestas sobre esto último el ministro que está allí nadie mejor que el ministro Rivero del Poder Popular para el Trabajo y los trabajadores que me traiga un resumen de esa propuesta de los motorizados todos estos grupos eran, quiero que los cubanos sepan eran perseguidos eran reprimidos los buhoneros por ejemplo la policía además de que los robaban les robaban le caían encima a plan a rolo gas lacrimógeno le quitaban la ropita a los puestos de venta protegiendo a quien? al capitalista, no? violaban mujeres la mayor la mayor parte de quienes están ahí son las mujeres porque tiene razón la compañera alguien dijo a la primera aquella canción que dice ¿eh? que los dolores del mundo son mayores en la hembra es verdad los dolores del mundo son mayores en la hembra en la hembra en la mujer por eso yo llamo siempre hago un llamado bueno a los venezolanos no me hace falta hacer un llamado a los cubanos para nada aquí allá estamos comenzando la revolución la revolución tiene que ser parejita igual mujer igual hombre igualdad de condiciones igualdad de participación bueno todos esos motorizados taxistas motorizados han sido perseguidos asesinados muchas veces la inseguridad la misma policía los perseguía los ilegalizaron allá aplicaron felita imagínate la ley de vagos y maleantes es decir un motorizado por allí que andaba buscando ganarse la vida un policía lo agarraba sin fórmula previa ni nada basta que no que es mechugo que es negro que el racismo también que anda barbudo y no se quemaba anda sucio vago eres un vago una ley que tenía le daba luz verde a la policía y carta blanca para mandarlo a la cárcel sin juez ni derecho humano ni nada esa era la llamada democracia venezolana la ley de vagos y maleantes todo eso se acabó en venezuela todavía hay muchas cosas que hacer para lograr bueno la suprema felicidad social decía bolívar pero vean como ellos están organizados ahora con el ministro hacen propuestas todos ahí están las mujeres taxistas los hombres taxistas economía informal ha descendido la economía informal claro en la medida en que crezca más la economía se distribuya mejor el ingreso muchos van saliendo de la economía informal a la economía formal o productiva el consejo obrero de taxistas en fin ellos están discutiendo y debatiendo el tema de la reforma constitucional queremos que todos sean incluidos en la seguridad social en la seguridad social porque ellos no tienen prestaciones sociales nadie un taxista llega viejo ya no ve y tiene que dejar de trabajar y donde están las pensiones no tiene ni pensiones ni prestaciones una mujer buhonera una mujer que trabaje ahí vendiendo cosas incluso yo le he dicho al ministro mire vaya a hablar con las prostitutas bueno es una realidad no podemos cerrarnos los ojos y dejar de ver realidades hay que oír esas mujeres las explotan las peluqueras me cuenta una de mis hijas que bueno la peluquera de ella le dicen mira a nosotros no nos conviene en verdad dile a tu papá que yo estoy con él pero conchale esa reducción de la jornada porque a nosotros nos pagan es por cantidad de personas arregladas afeitadas arregladas eso es ilegal si usted es dueño de una ahí es donde la propiedad privada es nefasta ya Fidel refería ayer hablamos de eso también la propiedad privada no la propiedad privada debe respetar las leyes y la constitución nosotros no la no la la negamos no no la negamos solo que agregamos le damos mayor preponderancia perdón ay Dios mío hace rato que estaba hace rato que estaba por estornudar yo creo que me hizo daño fue el vuelo en helicóptero porque cruzamos la guajira me dieron ganas me recomendaron que por seguridad no podíamos yo dije no chico dame acá cruzamos toda la guajira en helicóptero con la puerta abierta y estaba lloviendo por allá nos pegaba mucha humedad porque yo llegué ya la noche que llegamos ya me sentí un poco mal no me siento mal estoy feliz ya la gripe esa yo estoy bien ahora entonces ir por todos ellos ayudar a organizarlos evitar que los exploten y además abrirles la puerta hacia otra forma de propiedad de propiedad para acabar con la explotación del hombre por el hombre por la mujer la propiedad social la propiedad colectiva la propiedad comunal tal como está planteado en la reforma es la construcción del socialismo hemos dicho socialismo del siglo XXI bueno nos despedimos de José Ramón Rivero y de todos los compañeros y compañeras allá Yuri Gagarín Saida Toro Alí Martínez los motorizados las motorizadas y les damos un aplauso y miren como gritan ellos allá Fidel 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 Viva Fidel bueno sigue tronando por allí anoche ayer le ganamos Ecuador hablé con Correa le dije prepárate porque la Vinotinto ya no es la Cenicienta allá en Sudamérica comenzaron las eliminatorias para el Mundial de Fútbol y le hemos ganado por primera vez en nuestra historia le ganamos Ecuador en su casa en Quito I'm sorry for you Mr. President Mr. President Correa bueno que viva la integración pero yo recuerdo que Fidel cuando íbamos a jugar beisbol allá cuando yo le pinché por allá no cuando lo ponché no antes aquí en el estadio latinoamericano ¿no? íbamos juntos en el carro ya vestido uniformado y nos paramos en la puerta del estadio y me dijo Chávez hasta aquí llega la caballerosidad cubana ahora defiéndete allá está la imagen del juego tremendo gol metió José Manuel Rey el Rey ahí viene mira fue un fue un cobro de una falta mira tremendo pero de la mitad al campo vale mira Nicolás ¿qué es eso? mira de la mitad al campo ¿viste Nicolás? repítanlo a ver mira el disparo ahí viene ahí viene el Rey cobrando una falta pero de la mitad al campo mira ¡ra! ¡guau! ¡gol! 1 a 0 le ganamos a Ecuador 1 a 0 le ganamos a Ecuador bueno también está con nosotros ya saludamos Alberto Granado hace un rato Che Granado ¿cuándo va por Caracas Che Granado? Jorge Rizquet Valdés ahí está Víctor Borbón combatientes que estuvieron con el Che Urbano a todos los saludamos a todos los ministros del gobierno cubano ya saludé a Carlos Laje Ramiro Valdés comandante y ministro de la informática Felipe Pérez Roque el canciller Yadira García ministra de industrias básicas está Yadira Abel Prieto de la cultura Jorge Luis Sierra del transporte ahí está Sierra Fernando Ramírez secretariado del comité central del partido relaciones internacionales Marta Lomas nuestra querida amiga Marta ministra para la inversión extranjera y la colaboración económica Rogelio Acevedo ¿dónde está Rogelio? Presidente de la aeronáutica civil gracias Rogelio me gustó verte aquí ya nos veíamos en Caracas Manuel Marrero ministro del turismo ahí está Manuel Marrero María del Carmen Cruz ministra de la agricultura María del Carmen que me dio la clase aquella de los entomófagos y entomopatógenos Alfredo López ministro de la pesca Alfredo mañana firmamos el convenio para la empresa mixta de pesca Aldo Muñoz ¿está Aldo por aquí? vice ministro de salud allá está Aldo pero ya tú eres vice ministro allá o aquí en los dos en los dos países Aldo quiero pedir un aplauso lo hemos condecorado hace unos días con la orden Francisco de Miranda este ejemplo de revolucionario que está con nosotros al frente de la misión médica cubana allá en Venezuela Nicolás Maduro nuestro canciller Nicolás Rafael Ramírez energía y petróleo Jessy Chacón ministro de telecomunicación informática Olga Titina Suárez ministra de turismo Elías Agua de agricultura el chino Can de industrias básicas y minería vice ministro los embajadores Germán Sancho Otero Alí Rodríguez Luis Cabrera embajador de Nicaragua en Cuba está por ahí Luis saludamos a los señores embajadores Saúl Chávez Orozco embajador de Bolivia en Cuba Saúl compañero Alí Rodríguez bueno los cinco héroes y sus familiares Omar Ruiz saludamos a las autoridades primer secretario del comité provincial del partido en Villa Clara y los jeces nacionales de las organizaciones de masas en Cuba general Jacinto Pérez Arcai coronel Suárez Churio agregado militar por ahí anda Churio que tal Churio agregado militar del ejército venezolano a la embajada en Cuba capitán Johnny Rondón bueno María Gabriela González viceministra venezolana Gerardo Reyes Nancy Pérez viceministra venezolana de salud Jesús Paredes bueno Luis Gómez presidente de PDVSA Cuba refinería Cienfuegos está esperándonos allá Saúl Amelía de Petroquímica Eulogio del Pino presidente de la corporación de petróleo venezolana de petróleo Manuel Dessa misión revolución energética Rafael Salazar Condemio Cuba Venezuela Amar Jabul están todos ahí voceros estudiantiles venezolanos de Lelán ahora si es verdad que se vino el diluvio Fidel 4 de la tarde te lo dije este iba a ser un programa muy breve primer lugar de sintonía un programa especial no duró sino 5 horas menos de 5 horas hemos batido récord pero de brevedad de brevedad que dice aquí hoy está de cumpleaños mi maquilladora la negra Marlene vamos a darle un aplauso está de cumpleaños feliz cumpleaños Marlene cumple 25 años 23 años también cumpleaños mi hijo Hugo Huguito mi hijo nació un día como hoy hace 24 años que Dios me lo bendiga y me lo cuide y me lo aparte de los males del mundo bueno hablando de los hijos hablando de los hijos que mi hijo cumpleaños hoy fíjate ahí está Aleida Aleida Aleirita Celia Ernesto y Camilo y yo tengo aquí un fragmento de una carta del Che padre 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 que somos hijos que sois mujeres que sois nietos que sois el padre el abuelo y la revolución que cosa no pero el sentimiento une para siempre el compromiso une más allá de lo físico más allá del espacio más allá del tiempo más allá de la lluvia más allá de todo el Che escribió un día esto hablan escribiéndole a los hijos aquí presentes si alguna vez tienen que leer esta carta será porque no esté ya entre ustedes casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones crezcan como buenos revolucionarios estudien mucho para dominar la técnica que permite dominar la naturaleza sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia acometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo es la cualidad más linda de un revolucionario hasta siempre hijitos espero verlos todavía a Leidita que nos dice estudios 40 años después espero verlos todavía realmente son palabras para todos los jóvenes cubanos en general hay muchas anécdotas del pueblo cubano en este sentido hay un niño por ejemplo que hace poco me han dicho que si yo no me molesto ellos dicen que mi papá es también suyo y yo le digo que no que podemos perfectamente compartirlo porque es de todos y lo que queríamos es simplemente agradecer este gesto del pueblo venezolano y sobre todo suyo de venir aquí a esta plaza a recordar a un hombre de todos nosotros al padre quizás de todos los que se llaman revolucionarios en América Latina y en el mundo entero a un hombre que por sobre todas las cosas sabía amar y nos dejó ese ejemplo el verdadero revolucionario tiene que tener esas cualidades y eso es quizás lo más hermoso del Che esa posibilidad de amar y entregar su vida al ideal que consideraba justo y entonces simplemente en nombre de todos esos hijos que el Che tiene darle las gracias por este lindo programa gracias a Leida a Leidita Guevara un beso para ti para tu madre a Leida para ti Celia Ernesto y Camilo un abrazo y para sus hijos de ustedes que son como nuestros también tú sabes que yo me siento aquí como hermano de ustedes hijo del Che es para mí esto también es para nosotros él escribió a ustedes pero también a nosotros sin duda como tú lo has dicho hay un poeta venezolano que escribió aquello el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo somos hijos del Che seamos como el Che somos hijos de Fidel seamos como Fidel si somos como ellos no solo haremos la revolución no solo la seguiremos haciendo expandiendo embelleciendo sino que ayudaremos modestamente hay que decirlo pero hay que decirlo ayudaremos a eso que decía Fidel ayer hay que salvar la humanidad hagamos el socialismo con amor con pasión hagamos posible el hombre nuevo la mujer nueva la sociedad nueva y estaremos ayudando a salvar a la humanidad del capitalismo del imperialismo de la destrucción de la especie humana seamos como el Che seamos como el nos dice aquí a ustedes hasta siempre hijitos espero verlos pronto hasta siempre comandante te veremos para siempre y andaremos para contigo por los caminos hasta siempre Che Guevara vive en nosotros hasta siempre Fidel Castro vive con nosotros hasta siempre Ramiro Valdez comandante vive con nosotros ejemplo ejemplo del hombre nuevo de la mujer nueva nos despedimos con esta lluvia bonita de Santa Clara de Villa Clara de Cuba no nos despedimos porque siempre estaremos con ustedes con el grupo musical cubano de Tony Guzmán y su poder latino Cuba que linda es Cuba Tony Guzmán va ganero hasta la victoria siempre oye tú que dices que tu patria no es tan linda oye tú que dices que lo tuyo no es tan bueno yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña un fidel que vibra en la montaña un rubí cinco franjas y una estrella un rubí cinco franjas y una estrella ¡Vamos! Cuba tu Venezuela tu vida siempre tu famoso ¡Ay! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! dos patrias unidas con una sola bandera Cuba con Venezuela unido siempre triunfando a estar ¡Vamos! ¡Vamos luchando! todos con fe siguiendo mira siempre lo que nos ha enseñado el ser Cuba con Venezuela unido siempre triunfando a estar ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Correa! ¡Que viva Evo Morales! ¡Que viva Cuba! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Arriba! ¡Apa! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Cómo! ¡Venezuela! ¡Cuba, Cuba! ¡Venezuela! ¡Cuba, Cuba! ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? ¡Que viva Fidel! ¡Ah! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Fidel, y los que lucharon junto con él. Cuba con Venezuela, unidos siempre triunfando están. Todos, todos unidos, vamos a hacer una unión, el Alba te aseguro que es la solución. Cuba con Venezuela, unidos siempre triunfando están. Que viva, que viva mi Cuba bella, y que viva Venezuela, dos patrias unidas, con una sola bandera, repito. Que viva Chávez, que viva Venezuela, unidos siempre triunfando están. Unidos siempre, vamos construyendo el socialismo, seguimos pa'lante, que viva el comunismo. Cuba con Venezuela, unidos siempre triunfando están. Un Fidel, que vibra en la montaña, un rubí, cinco franjas y una estrella. Un Fidel, que vibra en la montaña, un rubí, cinco franjas y una estrella. Un Fidel, que vibra en la montaña, un rubí, cinco franjas y una estrella. Todos, todos, todos unidos, todos unidos, todos unidos. Que viva Fidel, que viva Chávez. Cuba con Venezuela, unidos siempre triunfando están. ¡Ay, qué lindo ver a América unidas, América unidas todas! Vamos a seguir pa'lante luchando, camarada. Cuba con Venezuela, con Venezuela, unidos siempre triunfando están. ¡Venezuela, con Venezuela y Cuba! Vamos pa'lante, que vivan siempre nuestros comandantes. Cuba con Venezuela, unidos siempre triunfando están. Pero que viva, que viva Fidel, que viva Fidel, y los que lucharon junto con él. Cuba con Venezuela, unidos siempre triunfando están. ¡Venga que llueva de la paz!